Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, arrancamos. Buen día, Bernardo. Buen día, Antonella. Bueno, mi nombre es Luis Gatti. Yo soy médico intensivista. Soy el actual director del comité de shock. Nos acompaña la doctora Antonella Sacco. Ella también es médica intensivista. Subjefa del sanatorio Juan XXIII en Río Negro. Y el doctor Bernardo Latancio, que es investigador. Además, él es coordinador médico en las clínicas Vasco Rica y Santisagú. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy son las interacciones cardiopulmonares. Lo que vamos a hacer es intentar dividirla en dos partes. Cuatro charlas en total. Lo que vamos a hacer es hacer una introducción de principios básicos, fisiológicos, de lo que es la ventilación espontánea y los cambios que esta genera a nivel circulatorio. Lo mismo con la ventilación mecánica. Y a continuación, cuál es la aplicación práctica que tiene esto para el médico en terapia intensiva o incluso el personal de terapia intensiva, médico intensivista, quinesiólogo intensivista. Así que bueno, la primera parte la voy a dar yo. Ariel, ¿estás? Arrancamos nomás. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Siguiente, Ariel, por favor. Bueno, la verdad que los efectos del cambio de volumen en el pulmón a nivel sistémico se estudiaron durante mucho tiempo. Por ejemplo, la rima sinusal respiratoria, que es la radicardia inspiratoria y taquicardia inspiratoria que indica un correcto funcionamiento del sistema nervioso autónomo. De hecho, el fenómeno fisiológico de descenso de la amplitud de la onda de pulso durante la inspiración y su exacerbación patológica ya está descrita desde el 1800 por Adolf Kuzmaul como pulso paradójico. Y esto después, a lo largo del tiempo, se ha ido estudiando y cómo los cambios en el volumen pulmonar generan también cambios en la resistencia pulmonar. Siguiente, Ariel, por favor. Bueno, la verdad que en esto es muy importante empezar con definiciones. Anda pasando, Ariel, por favor. La verdad que la presión intatorásica se define en sí mismo como la presión que circunda al corazón, al pulmón y a los grandes vasos. Tiene distintos subtipos. Uno es la presión pleural, que como ya sabemos del pregrado, incrementa su gradiente de 0,2 a 0,3 centímetros de agua por centímetro que uno avanza en el eje gravitacional, cambiando así la presión transpulmonar, y que su distribución es heterogénea a nivel lateral o yuxta lateral, a nivel de la parrilla costal, a nivel yuxta diafragmático presionando el contenido lateral y a nivel yuxta cardíaco o estrés aplicado sobre el corazón, que es la presión la cual se va a aplicar en la llamada fosa cardíaca. Siguiente, Ariel, por favor. La fosa cardíaca es un concepto más bien fisiológico que anatómico y está delimitado, si ustedes quieren, por el pulmón adyacente al corazón, las estructuras óseas y cartilaginosa. Lo que es importante definir es que la presión pericárdica es la presión de superficie del corazón, así como la presión pleural es la presión de superficie del pulmón. Y la presión yuxta cardíaca es la presión que se ejerce en la fosa cardíaca, es decir, la que rodea al pericardio. Y esto está dado por el pericardio cuando se distiende y por el pulmón en expansión. Siguiente, el principio de transmularidad es muy importante, es la verdadera presión de distensión de una cavidad. El ejemplo más común es la presión transpulmonar, donde como ustedes ven en la gráfica, a distintos valores de presión alveolar o meseta, en función de la presión circundante, va a haber igual, mayor o menor presión transpulmonar, que es la real presión de distensión. Siguiente, Ariel. Y como sabemos también, a lo largo del pulmón, en los ejemplos de los libros de fisiología, a una misma presión alveolar, en función de los cambios de la presión circundante, la transmularidad va a ser diferente, y esto va a determinar que la distensión de esta cavidad, en este caso el alveolo, sea diferente. Siguiente. A estos ejemplos, nosotros tenemos la así llamada fosa cardíaca, delimitada, como vemos en el gráfico de la izquierda, por el pulmón, en la pleura en contacto con la fosa cardíaca o yuxta cardíaca, el pericardio y la presión en el ventrículo izquierdo. Es muy importante remarcar que, como dice John Butler, el corazón está en buenas manos, el corazón en expansión, como vemos en el dibujo, abraza al corazón. Y esto no solamente genera cambios de volumen, sino de cambios de presión que se transmiten en sentido decremental. En el caso de la ventilación espontánea, primero, desciende la presión intrapolural, esto se transmite a la fosa cardíaca, descendiendo a la presión yuxta cardíaca, y esto se transmite al pericardio, descendiendo a la presión pericárdica. Siguiente, Ariel. A nivel yuxta cardíaco se transmite en más proporción, y esto es muy importante de remarcar. Esto va a determinar que la transmularidad de la cámara cardíaca sea positiva. Nuevamente, ahora sí, tenemos en este esquema, representado en un corte axial, las cámaras cardíacas, el pulmón, con el contacto de la pleura a nivel de la fosa cardíaca, a nivel yuxta lateral, y a nivel yuxta diafragmático que no se ve, los distintos subtipos de presión intratorácica, como presión pleural, presión en la fosa cardíaca, presión pericárdica, y lo que tenemos que ver es, siguiente, Ariel, por favor, que en ventilación espontánea, aumenta el volumen, desciende la presión intratorácica en todos esos subtipos, la pleural, luego la yuxta cardíaca, y la pericárdica, determinando que la transmularidad de la cámara cardíaca se incremente, esto determina que la presión dentro de la cavidad sea menor, mientras que, en ventilación a presión positiva, aumentan los volúmenes, pero se incrementa concomitantemente la presión intratorácica en el mismo sentido, y esto determina que la presión transmural de la cámara cardíaca disminuya, siguiente, Ariel, por favor, acá lo vemos en el esquema, entonces, durante la ventilación espontánea, la transmularidad de la cámara cardíaca aumenta y la presión en su interior disminuye, y durante la ventilación mecánica, los sentidos son opuestos, siguiente, Ariel, por favor, bueno, hay factores que modifican esto, como veremos seguramente en la segunda parte de la charla, como son la bolemia, el estado de irritación del paciente, el volumen corriente al cual se ventila el paciente, y la relación frecuencia cardíaca-frecuencia respiratoria, siguiente, Ariel, hay dos modelos, para empezar con la fisiología del retorno venoso, uno es el modelo de Guyton, el otro es el modelo de Matthew Levy, son modelos que explican matemáticamente el mismo fenómeno, son congruentes entre sí, pero en función, siguiente, que la mayoría de la bibliografía describe el modelo gaitoniano, vamos a ir por este modelo, siguiente, por favor, Ariel, bueno, y acá lo pasamos rápido, el gasto cardíaco, ustedes saben que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca depende fundamentalmente de la actividad del sistema autónomo sobre el nodo sinusal, mientras que el volumen sistólico depende de la precarga, la postcarga, y la contractividad, la precarga a su vez, define fundamentalmente, está definida por el retorno venoso, y la postcarga, siguiente, por lo que sería, la impedancia aórtica, la resistencia sistémica, y la geometría ventricular, es importante definir que esta teoría es muy cardiocéntrica, que es cierto que el corazón es una cámara de presión, pero que está dentro de otra cámara de presión que es el tórax, y estos cambios de presión, ya sean en inspiración o expiración, van a hacer que los efectos sean muy diferentes, siguiente, por favor. Para hablar de retorno venoso, no podemos dejar de mencionar la ley de Poisset, siguiente, en donde, en un flujo es directamente proporcional a un delta de presión, e inversamente proporcional a una resistencia, la resistencia, a su vez, es inversamente proporcional al radio de la cuarta, de, en este caso, las arteriolas, siguiente, y el delta de presión, de un modelo simplificado del sistema circulatorio, sería que el flujo, que es el gasto cardíaco, es el delta de presión entre presión corriente arriba, que es la presión arterial media, menos la PVC dividido, la resistencia vascular de todo el sistema. Siguiente, Ariel, por favor. En el libro de Guyton, hemos visto que, a medida que la sangre fluye en los distintos segmentos del árbol vascular, va perdiendo energía, va ocurriendo una gran caída de presión, y la mayor caída de presión ocurre a nivel arteriolar. Sin embargo, si uno este esquema lo ve de manera más detallada, siguiente, por favor, podemos ver que, lo que tenemos es una zona punteada aquí representada como presión crítica de cierre. Siguiente, Ariel, por favor, con las animaciones. La presión crítica de cierre lo que determina es un punto donde las arteriolas se colapsan espontáneamente, esto genera una transmunaridad negativa de las arteriolas, y esto desacopla el flujo arterial del flujo venoso. Y en definitiva, del extremo venoso, el gradiente de presión, va a ser lo remarcado en azul, que es presión sistémica media, menos PVC, o pueden verlo también como presión en la aurícula derecha. Siguiente, Ariel, por favor. En este experimento del grupo de Jacinta Masi y Michael Pinsky, podemos ver cómo en pacientes ventilados en posoperatorio de cirugía cardíaca construyen una curva de retorno venoso y una curva de caída de la presión arterial a medida que se incrementa gradualmente la presión media en la vía aérea. Lo que podemos ver, siguiente, Ariel, por favor, es que hay un gap que es la expresión de una cascada vascular donde está la presión crítica de cierre que es el cierre transmural de las arteriolas desacoplando así el flujo arterial visto en la tendiente de la recta de la derecha del flujo venoso de tal modo que el gradiente para el retorno venoso es presión sistémica media menos presión en la aurícula derecha dividido la resistencia venosa. Siguiente, Ariel, por favor. Bueno, esto está ya descripto en la década del 60 por Permut y Riley en donde ellos lo que hacen es comunicar dos tubos. Estos dos tubos en sí, estos dos cilindros uno más alto y uno más bajo están comunicados entre sí por un conducto rígido y lo que hay es un cilindro de goma una manguera de goma en la que ustedes ven graficada que lo que hace es llevar el flujo del primer cilindro hacia afuera. De tal modo que tenemos una presión de entrada graficada con la llave negra que sería toda esa columna de presión hidrostática. Siguiente, Ariel, por favor. Tenemos una presión de salida que es el orificio de salida. Sin embargo, la delta de presión no es presión de entrada menos presión de salida porque estos dos tubos están comunicados entre sí en otro tubo que contiene también una columna de líquido. A medida que el flujo pasa del primer tubo del tubo de la izquierda hacia afuera la presión se va disipando y esta manguera colapsable está rodeada por una cavidad líquida y a medida que el flujo va cayendo la presión va cayendo dentro de la manguera de goma la misma se colapsa cuando la presión circundante iguala o supera la presión dentro de la manguera de goma. Esto se conoce como fenómeno de cascada vascular. Es decir, que cuando tenemos una presión de entrada y una presión de salida y una presión circundante que lo que hace es superar la presión de salida el gradiente de presión para establecer un flujo es presión de entrada menos presión circundante y a los efectos del retorno venoso ¿sí? Siguiente Ariel por favor esto estaría graficado con la llave roja como el delta de presión entre la presión de entrada y la presión circundante siguiente Ariel o sea que para el retorno venoso la presión de entrada es la presión sistémica media la presión de salida es la presión auricular derecha esto hace una analogía a lo que es el resistor de Starling o Arians zona 2 siguiente Ariel donde como ustedes recuerdan en el gráfico del medio lo que tenemos es una presión de la arteria pulmonar que es la de entrada una presión de salida que es la presión de las venas pulmonares sin embargo en la zona 2 la presión transpulmonar es mayor que la presión venosa pero es menor que la presión arterial es decir que el flujo va a estar determinado por el variante que existe entre presión arterial menos presión alveolar aquí mencionado pero que en realidad es la transpulmonar siguiente Ariel para ejemplificar esto yo lo que hice fue un esquema en donde tenemos un cuadrado que es citado del libro de Gaiton y de dos artículos más en donde tenemos un cuadrado que representa el tórax la presión atmosférica que es el cero de presión anda pasando Ariel por favor a medida que uno ventila la presión intratorácica disminuye esto se transmite a la presión en la fosa cardíaca esto genera que la transmularidad de la cámara cardíaca sea positiva con lo cual cae la presión en su interior aquí en el ejemplo yo puse menos 8 esto se transmite a las venas cavas generando un gradiente positivo para que vaya el flujo en sentido de la flecha roja sin embargo como ustedes ven hay un punto que es menos 4 la presión y está rodeada por presión atmosférica porque los grandes vasos tienen un trayecto que es intratorácico y uno que es extratorácico la presión extratorácica que es atmosférica supera la presión dentro de la vena cava y esto determina el colapso de la vena cava al ingresar al tórax esto es un receptor de Starling esto es un fenómeno en zona 2 esto es sin duda una cascada vascular esto es una resistencia que no sigue la fórmula clásica de COSEL del radio a la cuarto sino que es una resistencia variable en función de la presión circundante otro fenómeno importante siguiente Ariel es que el descenso del diafragma presuriza el abdomen comprime a la vena cava desde afuera disminuyendo su capacitancia generando un flujo desde la vena cava inferior al tórax siguiente Ariel por favor aquí como vemos que es la presión sistémica media bueno en el experimento original de Gaiton Gaiton lo que hace es generar un paro cardíaco en perros al generarse un paro cardíaco la bomba que genera gradientes de presión que es el corazón se detiene rápidamente se disipan los gradientes y hay flujo o pasaje de sangre desde el compartimento arterial al compartimento venoso hasta que la presión está en equilibrio esta presión a flujo cero es lo que se conoce como presión sistémica media y se puede obtener midiendo la TAM con una línea arterial en un paciente en paro o en un animal en este caso o la PBC esto explica por qué la presión arterial media de un paciente fallecido no es cero y por qué la PBC no es cero porque hay una disipación de un caliente de presiones un volumen contenido en una estructura que tiene una determinada delastancia que genera una determinada presión siguiente Ariel por favor Calroth lo que hace es simplificar esto y ponerlo en términos de que si pudiéramos segmentar el sistema cardiovascular de manera infinita y establecer la relación volumen-presión en cada punto de este sistema el punto en el cual la presión en el árbol vascular es lo más parecida a la presión sistémica media es lo que está redondeado en azul es la vénula poscapilar independientemente de la performance cardíaca siguiente Ariel por favor de este modo Gaiton gráfico un gráfico para la redundancia siguiente es de presión arterial en el eje de las abscisas presión en la aurícula derecha en el eje de las abscisas y flujo en el eje de las I esto determina que cuando cae la presión en la aurícula derecha se genera un gradiente favorable para el flujo siguiente es importante recordar el gradiente para el flujo es presión sistémica media o circulatoria media de llenado menos presión en la aurícula derecha siguiente el punto en donde la presión en la aurícula derecha no genera no hay flujo es lo que se conoce como presión sistémica media porque esto significa que la presión en la aurícula derecha es igual a la presión sistémica media no hay gradiente de presión entonces no hay flujo a medida que uno se corre hacia la izquierda en la pendiente de la recta ve que a medida que disminuye la presión en la aurícula derecha aumenta el flujo hasta un determinado punto en donde a partir del cual a pesar de que la presión en la aurícula derecha se haga subatmosférica hay un colapso que es el cierre de las estructuras venosas al ingresar al tórax que genera una disminución del retorno venoso por más que el corazón siga disminuyendo la presión en la aurícula derecha siguiente ariel esto es lo que se conoce como presión crítica de cierre siguiente en los experimentos de gayton se ha visto que a diferentes valores de presión sistémica media graficada en el círculo rojo este fenómeno se daba siempre al mismo valor de presión independientemente del valor de la presión sistémica media o independientemente de la performance cardíaca bueno intentaremos explicar esto cómo se puede aumentar la presión sistémica media siguiente ariel básicamente tenemos un compartimento arterial que tiene una baja compliance una alta resistencia y una alta presión y un compartimento venoso que tiene una gran capacitancia una baja presión y una baja resistencia siguiente esto se puede graficar como dos tachos comunicados continuamente hay un reservorio que es el reservorio venoso a partir del cual lo que se grafica aquí como B0 es un volumen que lo que hace es mantener distendida la cavidad lo que se grafica como BS es un volumen por encima del anterior que va a generar una presión que va a generar un flujo siguiente graficando esto en la clásica recta o curva presión volumen fíjense que el eje de las Y es presión transmural y el eje de las X es volumen total hay un volumen aquí graficado como B0 que a medida que se incrementa no genera presión de distensión no genera transmularidad pero llega un punto aquí graficado desde B1 hacia B2 en donde el incremento de volumen genera un incremento lineal en la presión la pendiente de esta curva es delta P sobre delta B es lo que ustedes conocen como la estancia entonces siguiente Ariel la relación presión volumen en su totalidad se clasifica como capacitancia vascular siguiente la relación presión volumen que genera presión transmural se define como capacidad vascular siguiente para aumentar la capacidad vascular lo que podemos hacer es movernos en el mismo eje de la recta es decir expandiendo el paciente por ejemplo aumentando el volumen o la otra es disminuyendo la capacitancia vascular como se ve en la izquierda lo que hicimos fue disminuir el volumen del reservorio venoso para un mismo contenido esto hace que el VS o volumen sometido a estrés se incremente siguiente Ariel graficándolo en la recta esto sería como desplazar la pendiente hacia la izquierda esto es lo que se conoce como estresar volumen esto es lo que ocurre cuando el diafragma desciende y se presuriza el abdomen alrededor de la venacaba o esto es lo que ocurre cuando le ponemos a un paciente noradrenalina siguiente Ariel por favor entonces tenemos y pasando las animaciones un volumen que es B0 que es un volumen hemodinámicamente inactivo que llena la circulación pero que no aumenta la transmularidad un volumen que es VS por encima del anterior que genera transmularidad y que es hemodinámicamente activo en definitiva este es el volumen que va a generar la presión sistémica media esto se puede hacer una analogía sencilla con una bañadera una bañadera que en realidad siguiente Ariel por favor tiene un desagüe no en el fondo sino en el costado esto lo está leyendo en Magdal en donde el volumen que es en la bañera graficado aquí en rojo no va a generar que se desagote agua mientras que el volumen allí graficado en violeta por encima del volumen rojo va a generar que el agua salga de esa bañadera entonces la parte roja es el volumen no sometido a estrés y la parte violeta es el volumen sometido a estrés y la canilla que llena la bañadera es el corazón siguiente Ariel por favor entonces la presión sistémica media o presión circulatoria media de llenado está determinada por lo que es el volumen estresable o compresible la compliance del circuito periférico que varía con el tono simpático o varía con los cambios de presiones circundantes es independiente la función cardíaca es modificable por la transferencia de volumen desde el corazón a el circuito venoso siguiente Ariel y este es el ejemplo que mencionamos de la bañadera donde hay un sistema venoso ya lleno que impide su colapso y un corazón que envía flujo que genera o que envía un volumen por encima del volumen previamente citado siguiente Ariel si recordamos la ley de Laplace esto significa que la presión según Laplace la tensión que se genera en una pared es directamente proporcional al producto de presión y radio dividido el espesor esto trasladado al ventrículo derecho sería el grado o la precarga en realidad de ambos ventrículos es el grado de estiramiento o el grado de presión que tiene la tensión que tiene la fibra miocardica al final de la diástole para llenar los ventrículos siguiente Ariel pero la tensión es el producto de la presión transmural es decir de la presión transfericárdica por ende y aquí pasamos rápido Ariel la presión transmural del ventrículo derecho se incrementa incrementa el volumen de fin de diástole durante la ventilación espontánea por ende su grado de estiramiento es mayor por ende su volumen sistólico es mayor y además de todo esto aumenta el retorno venoso es decir hay un fenómeno de las cámaras cardíacas en sí misma por la presión circundante y aparte esto se transmite a las venas cavas incrementando el retorno venoso hasta un punto que es el punto crítico de cierre que es un punto de cascada vascular entonces tenemos que el llenado ventricular está limitado por la membrana pericárdica la fuerza de retroceso elástico que genera el propio pericardio en definitiva la presión transpericárdica que es la diferencia entre la presión pericárdica y la presión yuxtacardíaca la cual se incrementa durante la inspiración a ventilación espontánea siguiente ariendo ahora para ir terminando la poscarga del ventrículo derecho en ventilación espontánea es un poco difícil de definir nosotros tenemos según John B. West que la resistencia vascular pulmonar depende del radio de los vasos el tema es que este radio va a cambiar en función del volumen pulmonar tenemos vasos alveolares que discurren entre los septos alveolares los cuales están expuestos a una presión circundante que es la presión transpulmonar y unos vasos extraalveolares que están expuestos a una presión circundante que es la presión intersticial pulmonar que es discretamente menor que la presión pleural a altos volúmenes pulmonares la resistencia aumenta a bajo volúmenes pulmonares la resistencia aumenta solo que a altos volúmenes pulmonares la presión transpulmonar es alta entonces los vasos que generan resistencia son los vasos alveolares mientras que a bajos volúmenes pulmonares incluso por debajo de capacidad residual funcional en condiciones de patología como el distrés o baby lang los vasos que generan el incremento en la resistencia vascular pulmonar son los vasos extraalveolares cuya transmularidad es negativa en términos de ventilación espontánea a medida que se incrementa la presión transpulmonar con la ventilación espontánea el efecto en la poscarga puede ser diferente dependiendo de la zona de hués que predomine en el pulmón del paciente es decir si la presión circundante es perdón si la zona predominante es zona 3 en donde la presión transpulmonar es menor que la presión en la aurícula izquierda como por ejemplo pueden ver en el gráfico de la izquierda no va a haber ningún impacto en la poscarga del ventrículo derecho mientras que si la presión transpulmonar supera la presión corriente abajo que es la presión en la aurícula izquierda se va a generar un fenómeno de zona 2 y se va a generar un incremento en la poscarga del ventrículo izquierdo esto por ejemplo puede pasar en una crisis asmática severa por un paciente con el pop reagudizado siguiente Ariel por favor otro fenómeno menos importante es la interdependencia ventricular en paralelo la misma determina que tenemos dos ventrículos que comparten un pericardio y un septum a medida que aumenta el volumen de un ventrículo se achica el otro en inspiración dijimos que aumenta la transmularidad de las cámaras cardíacas la aurícula derecha ventrículo derecho esto determina que el septum se rectifique esto determina que el área del ventrículo izquierdo sea menor esto determina que su volumen de fin de diástole sea menor y esto determina que su volumen sistólico sea menor y esto explica por qué en inspiración la presión la onda de pulso digamos la amplitud de pulso arterial disminuye 5 milímetros de mercurio y en condiciones patológicas cuando la presión circundante la presión suxtacardíaca es extrema como por ejemplo pericarditis constrictiva como por ejemplo neumotórax atención este fenómeno se exacerba generando el famoso pulso paradójico de Adolf Guzmaco y para terminar respecto a la poscarga del ventrículo izquierdo tenemos que recordar que poscarga al igual que precarga es una tensión en la pared solamente que es una tensión en la pared al inicio de la sístole como pueden ver en el gráfico y aquí lo que tenemos es ah siguiente por favor en la animación aquí lo que tenemos es la cámara torácica que es una cámara de presión la cámara de cardíaca que es una cámara de presión si ustedes ven el gráfico de la izquierda tenemos una presión intramural del ventrículo izquierdo de 85 rodeada por una presión suxtacardíaca de menos 15 su presión transmural es de más 100 mientras que en el gráfico de la derecha tenemos una presión intracavitaria de igual magnitud que es 85 pero la presión circundante es de más 15 con lo cual su transmuralidad va a ser de más 70 esto durante la sístole va a determinar que la inspiración aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo entonces para concluir siguiente Ariel nosotros tenemos que si integramos la curva de retorno venoso de Guyton con la curva de Frank Starling de funcionamiento cardíaco podemos ver en el ejemplo de arriba en donde la línea punteada determina la inspiración a ventilación espontánea esto determina que lo que haya es un aumento de la transmuralidad de las cámaras cardíacas esto determina una caída en la presión en su interior por eso el gráfico se desplaza hacia la izquierda esto genera que se incremente discretamente el retorno venoso y como vemos en el gráfico de hoja cuadriculada de hoja no me sale la hoja del electrocardiograma en donde hay un trazado de PVC vemos que en inspiración remarcado con negro hay un descenso discreto de la presión en la aurícula derecha con respecto a la expiración esto se debe a el incremento en el retorno venoso y el aumento en la transmuralidad de la aurícula derecha con descenso de su presión intracavitaria mientras que en un paciente como el de abajo que no es respondedor a fluidos que se maneja en la parte plana de la curva de Frank Starling del corazón la inspiración y la expiración no van a generar descensos en la PVC esto en un solo trabajo que no se pudo volver a reproducir fue un predictor de respuestas fluidos en pacientes con ventilación espontánea pero básicamente sirve para ilustrar que la inspiración a ventilación espontánea genera un aumento en la precarga del ventrículo derecho siguiente por favor y además en la inspiración a presión espontánea podemos ver en el gráfico rojo como desciende la amplitud de la onda de pulso arterial a medida que aumenta la transmularidad por ejemplo en este paciente que mediante una sincronía generó en realidad este paciente ya estaba actubado lo que hizo fue estridor generó una maniobra de Müller generó un delta un swing de presión negativa muy importante eso generó un aumento en la transmularidad de las cámaras cardíacas esto generó un aumento en la precarga del ventrículo derecho y un aumento grosero en la poscarga del ventrículo derecho generando una disminución en el flujo aórtico y un aumento en el flujo pulmonar y esta es la fisiopatología por ejemplo de la del edema agudo de pulmonar a presión negativa finalizamos buenísimo Luis genial están abiertos los comentarios y preguntas en el chat para todos los asistentes les cuento doctores que están conectados desde la Ciudad de México desde Misiones tenemos gente de todo nuestro país el hospital Muñiz vamos a ir cortando charla por charla para abrir los comentarios y preguntas al respecto de lo que Luis ha expuesto entonces Luis como para hacer una breve apreciación y darle tiempo a los asistentes que quieran preguntar y también nos acompaña gente de Colombia esto podía explicar por qué nuestros pacientes que están en RM y que luego uno empieza el proceso de winning queriendo retirar la presión positiva para poder hacer winning en los pacientes pueden llegar a entrar en fallo cardíaco porque si entonces en presión espontánea aumenta el retorno venoso esa aurícula lo que tendría que hacer en un miocardio normal y ese y ese BD lo que tendría que hacer en un miocardio normal es aumentar el poder de contractilidad para justamente no sobrecargarse al manejar más volumen pero cuando un paciente tiene algún grado de insuficiencia en esa contractilidad que por ahí nosotros desconocemos pueden entrar entonces en fallo esto podría lo que vos expudiste puede explicar justamente eso si de hecho también hasta en pacientes que inclusive no no tienen antecedentes de falla cardíaca en qué sentido yo por ahí lo que quise explicar o el concepto que quiero que quede claro de esta primera parte al menos seguramente Bernardo después lo va a detallar más yo lo voy a seguir hablando también en la segunda parte pero básicamente consiste en que la ventilación espontánea es estrés es estrés cardiovascular la ventilación espontánea aumenta la precarga del ventrículo derecho y aumenta la post carga del ventrículo izquierdo de hecho en pacientes que nosotros los ponemos en T a lo mejor en tubo en T y cumplen digamos la prueba satisfactoriamente protegen vía aérea le hicimos tres predictores la actuación va a andar muy bien lo estudiamos hace estridor y ese paciente tranquilamente lo que hace es un edema agudo de pulmón por presión negativa entre otras cosas y nosotros demoramos la ventilación mecánica porque los swings por presión negativa sobre todo en los pacientes jóvenes pueden ser tan brujos como menos 140 centímetros de agua comparado contra menos 2 menos 3 los pacientes que estamos haciendo nosotros acá en nuestras casas y la gente que nos ve entonces esto no solamente implica en los pacientes que tienen falla cardíaca previa por supuesto pero también en los pacientes que son jóvenes que no tienen antecedentes de falla cardíaca la ventilación espontánea sobre todo cuando es digamos extremo el delta P por ejemplo los chicos en pediatría que tienen un CRU o la obstrucción por un cuerpo extraño o un hematoma sofocante es decir cuando el swing del proceso de interprudad es demasiado brusco es demasiado brusco el incremento del flujo en la arteria pulmonar es extremo y de hecho empieza a haber extravasación de líquido de los pasos extraviolares entonces digamos esto por ahí que a veces pasa de que uno estuvo un paciente es estridor y empieza a demorar y lo empieza a nebulizar y lo empieza a hacer cosas tranquilamente puede generar que bueno puede generar un estrés cardiovascular y bueno y básicamente lesión cardíaca de hecho hay muchos trabajos que muestran cómo aumenta el consumo de oxígeno cardíaco durante una prueba de tubo en T en pacientes coronarios previos o no perfecto bueno no sé si alguien quiere de los asistentes preguntar a través del chat o hacer algún comentario si no damos paso a la siguiente exposición están un poco tímidos todavía vamos a darle tiempo tal vez en la segunda se larguen no no se entendió nada también puede ser eso no si se decidió es probable bueno la segunda parte básicamente vamos a hablar de los mismos principios pero en ventilación mecánica a presión positiva siguiente Ariel por favor mismo gráfico básicamente los cambios que se generan en presión mecánica ventilación mecánica perdón se deben al incremento de la presión atorásica en todos sus tipos y la transmuralidad negativa de las cámaras cardíacas siguiente en la tesis doctoral de John Butler donde se llama literalmente el corazón está en buenas manos el corazón en expansión abraza el corazón en el gráfico del medio podemos ver como el incremento de volumen pulmonar recién a partir de un punto empieza a generar incremento en la presión dentro de la fosa cardíaca y para recordar la distribución de la presión intrapleural que va a degenerar los distintos tipos de presión antitorásica es heterogénea y se da siguiente Ariel fundamentalmente a nivel yuxtacardíaco determinando siguiente la transmularidad negativa de la cámara cardíaca la presión siguiente Ariel la presión de distensión del corazón como ya dijimos es la presión transpericárdica es la diferencia entre presión pericárdica menos presión yuxtacardíaca siguiente Ariel y acá el llenado cardíaco está limitado por un lado por la fuerza de retroceso elástico del pericardio y en menor medida por un incremento en la presión yuxtacardíaca siguiente Ariel sin embargo en ventilación positiva sobre todo a altos niveles de PIP la presión yuxtacardíaca se incrementa generando una coacción externa por encima de la fuerza de retroceso elástico pericardio siguiente Ariel en este experimento en perros del grupo de John Tyler podemos ver en el gráfico de las abscisas lo que es la presión pericárdica el gráfico de las ordenadas la presión pleural siguiente Ariel si uno se desplaza a lo largo de esta recta siguiente podemos ver cómo se incrementa inicialmente la presión yuxtacardíaca la presión pericárdica esto se hace a partir de que se carga con fluidos al animal en experimentación aumenta la presión teodiastólica del ventrículo izquierdo aumenta en menor medida la presión yuxtacardíaca siguiente Ariel por favor esto determina que este incremento de la presión yuxtacardíaca fue mayor que el incremento de presión que ocurrió en la fosa cardíaca con lo cual la transmuralidad del ventrículo izquierdo fue positiva con lo cual el ventrículo se distendió sin embargo siguiente Ariel si uno le da pip a este paciente en este caso en este animal en experimentación y lo sube a distintos valores de manera incremental por ejemplo hasta 20 de pip y mide lo que pasa con las presiones lógicamente se va a incrementar la presión en la fosa cardíaca pero más aún lo que va a pasar siguiente Ariel es que se va a incrementar la presión en a nivel yuxtacardíaco con lo cual la transmularidad va a ser negativa en definitiva que quiero decir con esto que a bajos volúmenes cardíacos el aumento de pip determina un aumento simultáneo de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la presión pericárdica pero con disminución de la transmularidad del ventrículo izquierdo con la disminución de su volumen de fin de diástole con la disminución de supercarga en este experimento con animales con 20 de pip la principal coacción externa que impidió la distensión del ventrículo fue el volumen pulmonar mientras que en los animales con 5 de pip la principal coacción externa fue el pericardio siguiente Ariel en este trabajo de un grupo chino hecho con resonancia magnética cardíaca lo que se evaluó fue a valores incrementales de pip el volumen de las cámaras cardíacas y a medida que se progresaba en pacientes estos estaban con CPAP 0 de pip a 10 a 20 lo que se ve es que el área de todas las cavidades cardíacas fundamentalmente de las izquierdas fue disminuyendo siguiente Ariel mientras que en este otro trabajo hecho con tomografía se ve más o menos lo mismo como a valores de zip contra 10 de pip entre inspiración o expiración la pip generó una coacción externa importante en el llenado cardíaco incrementando la presión justa cardíaca entonces siguiente Ariel el llenado ventricular está limitado por un lado por la fuerza de retraso cerástico del propio pericárdico esto es lo que se llama restricción pericárdica y por otro lado por el pulmón en expansión que se da por el incremento de la presión justa cardíaca que de hecho es la presión de superficie del propio pericardio y esto es importante cuando uno ventila a alto volumen estadal o con alta pip la aplicación práctica que uno le puede dar a esto es que esto también depende de la bulemia del paciente como vimos en el experimento y en la época actual donde estamos tratando de ser más restrictivos y de no inundar a los pacientes esto puede implicar que a lo mejor con más pip el paciente mejore la oxigenación pero pagando el costo que es la hipotensión arterial siguiente Ariel lo mismo la percarga es el grado de tensión que sufre la fibra miocárdica al inicio de la diástole siguiente Ariel por ley de la plaz la presión transmural estrictamente y siguiente Ariel por favor anda pasando las animaciones la presión transmural del ventrículo izquierdo es menor durante la presión positiva por ende su grado de estiramiento es menor por ende el volumen sistórico es menor y el llenado ventricular queda limitado por un lado por la membrana pericárdica y por otro lado por el pulmón en expansión restricción pericárdica fundamentalmente a bajos volúmenes corrientes y baja pip restricción pulmonar fundamentalmente a altos volúmenes corrientes y a alta pip siguiente Ariel este concepto no es aplicable al ventrículo derecho por ejemplo hay autores siguiente por favor como Tiber o incluso como Michael Pinsky que es un referente aquí una foto con Facundo y estaba Bernardo también y todo vemos como Michael Pinsky intenta hacer un gráfico de correlación entre lo que es la presión transmural de la aurícula derecha en el eje de las abscisas y el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho en el eje de las ordenadas y no hay absolutamente ninguna relación esta o esta explicación puede estar dada por la integridad estructural que tiene la fibra cardíaca en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo y la disposición anatómica que tiene esta fibra es decir el ventrículo izquierdo y las cavidades izquierdas son más susceptibles a cambio en la transmuralidad de las cámaras cardíacas por cambios en su presión de superficie que las cavidades derechas debido a su disposición anatómica para resumirlo sería así siguiente Ariel por favor ahora para estudiar el retorno venoso siguiendo el modelo gaitoniano siguiente Ariel en el experimento antes citado por Jacinta Mas y Pinsky lo que vemos es anda pasando las animaciones por favor Ariel que frente a un aumento en la presión media en la vía aérea lo que hay es una disminución en la presión arterial una disminución en el volumen sistólico una disminución en el gasto cardíaco pero un incremento en la presión venosa central y en la presión de la aurícula derecha esto determina que haya un descenso en el retorno venoso pero este descenso en el retorno venoso se da realmente por un incremento en la presión corriente abajo es decir por un incremento en la presión de la aurícula derecha siguen Ariel por favor bueno la verdad que hay varias teorías pero si se sabe que con la ventilación mecánica a valores crecientes de PIB la presión sistémica media de llenado aumenta hay tres teorías que no necesariamente son incongruentes una con la otra pueden ser las tres tienen que demostrarse más todavía pero en principio hay una insuflación pulmonar la insuflación pulmonar genera que lo que se infla el tórax con 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 básicamente gas genera una transferencia de sangre desde el tórax hacia el compartimento extratorácico eso genera un incremento de la presión sistémica media la otra parte implica el descenso del diafragma y la presurización abdominal con la disminución de la capacitancia de la vena cava inferior y lo otro se debe a básicamente fenómenos autonómicos que se empiezan a activar más a valores crecientes de PIB o de volumenteida sin embargo es importante mencionar que la capacidad cardiovascular del paciente de adaptarse a PIB o a volumen tallas elevado depende estrictamente también de la volemia del paciente en pacientes que se encuentran hipovolémicos de hecho ventilarlos con altos volúmenes tallas o fundamentalmente altos valores de PIB puede llevarlos al colapso hemodinámico siguiente por favor Ariel bien entonces ¿cómo interfiere esto? si el gargiente se mantiene la única forma es aumentando la resistencia al retorno venoso como ustedes ven en estos gráficos Fessler lo que hizo en perros fue un modelo de construir curvas de retorno venoso a valores increcientes de PIB y lo que se ve por un lado ustedes ven la curva que está representada por línea punteada que es a valores cero de PIB mientras que a medida que se incrementa la PIB por un lado se incrementa la actuación sistémica media esto puede ser por la precipitación del abdomen de las teorías que dijimos y o que se haya expandido al paciente esto genera un incremento en el retorno venoso sin embargo fíjense que el punto crítico de cierre aparece antes aparece a presiones mayores el colapso de las venas al ingreso al tórax aparece antes con más a presión intratorácica positiva que a ventilación a ventilación espontánea y la pendiente de la recta del retorno venoso es menor y la pendiente es la es la conductancia que es la inversa a la resistencia que lo que quiero decir con esto es que disminuye la conductancia o lo que es lo mismo aumenta la resistencia y lo que aparece antes es el punto crítico de cierre siguiente Ariel por favor entonces básicamente lo que podemos decir es ah esto pasémoslo rápido que la aplicación de PIB interfiere con el retorno venoso de una manera más compleja que disminuyendo el gradiente de presión siguiente Ariel por ejemplo en este experimento de Fessler lo que se ve es en perros también hecho mediante ecografía que la vena cava inferior se colapsa al ingreso al tórax cuando se le pone presión positiva cabe aclarar que la vena cava inferior en el perro tiene un trayecto real entonces la presión que circunda a la vena cava en el tórax ahora es positiva a diferencia que en ventilación espontánea entonces eso genera un resistor de Starling o área 2 siguiente Ariel por favor esto hay evidencia en humanos del grupo de Biliar Barón medido por ecotransesofágico pero con la vena cava superior que tiene un trayecto real en el tórax en el humano a diferencia de la vena cava inferior a insuflación con distintos volúmenes tidal y lo que se observa es un grado variable de colapsabilidad dependiendo del área de West en donde está el paciente si vemos en el gráfico que tiene 3 tercios en el tercio superior es una condición de área 1 es decir el paciente está sobredistendido no hay flujo en el gráfico de abajo de todo es un paciente en área 3 en donde básicamente las insuflaciones tidal no generan un grado de colapsabilidad de la vena cava superior mientras que en el medio es un paciente que está en área 2 en donde la misma genera variaciones cíclicas del diámetro de la vena cava superior la cual en inspiración una ventilación positiva disminuye su transmularidad mientras que en inspiración aumenta su transmularidad y esto por ejemplo es un parámetro que es asociado para predecir respuestas fluidos con una buena sensibilidad y especificidad siguiente por favor Ariel a nivel del abdomen también se describen zonas vasculares tacat y colaboradores lo hacen siguiente tenemos en el compartimento abdominal una parte vascular que está rodeada por la presión intraabdominal otra parte que está rodeada por la presión atmosférica o compartimento extraabdominal el flujo que en el gráfico va en sentido de derecha a izquierda tiene una presión corriente arriba y una presión corriente abajo que en este caso sería la presión en la aurícula derecha y una presión circundante que es la presión abdominal siguiente Ariel por favor entonces se pueden describir las mismas áreas de West siguiente Ariel por favor tenemos el abdomen se puede comportar como un capacitor de Starling es decir transferir sangre desde el abdomen hacia el corazón o como un resistor de Starling y lo que varía es la pía si la pía es menor que la presión en la aurícula derecha el abdomen se va a comportar como un capacitor de Starling una transferencia neta de sangre desde el abdomen hacia el tórax mientras que si la pía es mayor en la aurícula derecha la inspiración lo que va a generar es que esto se comporta como un resistor de Starling y el abdomen va a reservar sangre siguiente Ariel por favor entonces aquí esto se puede observar en un modelo experimental del mismo grupo de investigadores en donde lo que hicieron fue hacer un modelo de neumoperitoneo en chanchos vemos aquí las tres rectas los círculos blancos son la presión en la aurícula derecha los cuadrados blancos son la presión en la presión en la presión en la presión central y los triángulos negros en la presión abdominal a medida que se incrementa la presión intraabdominal se incrementa lógicamente la presión en la vena cava inferior y parcialmente la presión en la aurícula derecha pero llega un punto de desacople marcado aquí con el círculo rojo que es a 15 milímetros de mercurio en donde ascensos posteriores de la pía generan una marcada de disociación generan que continúa aumentando la presión dentro de la vena cava inferior a medida que aumenta la pía sin embargo la presión en la aurícula derecha no cambia esto es un área 2 de west esto es un área un resistor de starling esto es una cascada vascular y esto se puede ver por ejemplo en pacientes con ascitis de tensión o en pacientes con baja compliance de la pared abdominal siguiente Ariel por favor entonces hasta acá en ventilación espontánea siguiente Ariel se pasa y si uno grafica arriba la curva de Frank Starling del corazón siguiente por favor se pasa de un punto A siguiente a un punto B aumenta la transmularidad disminuye la presión en su interior esto siguiente Ariel esto determina que un descenso de presión torácica generó un cambio en la performance perdón no generó un cambio en la performance del ventrículo izquierdo aumentó ligeramente el retorno venoso esto es a lo que se conoce como bomba torácica siguiente Ariel por favor mientras que a ventilación mecánica hay una transmularidad que es negativa de las cámaras cardíacas es decir disminuyen su radio aumenta la presión en su interior siguiente Ariel por eso la curva de Frank Starling se desplaza hacia la izquierda esto explica por qué cuando ventilamos un paciente se hipotensa y nosotros que pasamos del punto A al punto B pedimos que expandan al paciente al expandir al paciente lo que hay es un incremento en la presión sistémica media siguiente Ariel que se puede ver graficado con la curva de puntos verdes y pasamos del punto B al punto C sin embargo si nuestra paciente como en ese trabajo citado del yungo natural y fisiólogy tenía insuficiencia cardíaca o estaba en un área 3 de hués el incremento en la presión sistémica media se da por el incremento en la pía que se dio por el descenso del diafragma que presurizó el abdomen y esto genera un incremento en la presión sistémica media siguiente Ariel bueno con respecto a la poscarga del ventrículo derecho este es el mismo powerpoint que el anterior que no lo vamos a mencionar siguiente Ariel por favor lo que sí podemos decir es que tenemos un experimento hecho del grupo de Canadá donde dijimos que la poscarga del ventrículo derecho va a depender de los vasos alveolares y de los extraalveolares fíjense en este modelo experimental también hecho en cerdos en los puntos negros representan la resistencia vascular pulmonar a la izquierda un gráfico de un pulmón normal a medida que se pasa de 0 de pip a 5 siguiente Ariel hay un discreto descenso de la resistencia vascular pulmonar mientras que a medida que se aumenta la pip la resistencia vascular pulmonar va aumentando mientras que en el gráfico de la derecha en un pulmón patológico de hecho esto se le generó distrés respiratorio de los cerdos a medida que se pasa de pip 0 a pip 5 la resistencia vascular pulmonar disminuye marcadamente y fíjense en la línea roja que a medida que uno aumenta la pip de 5 a 10 y de 10 a 15 la resistencia vascular pulmonar sigue baja siguiente Ariel mientras que si uno sube la pip por arriba de 15 ahí empieza a aumentar la resistencia vascular pulmonar esto porque se puede explicar bueno en los pulmones sanos si este en los pacientes recién ventilados que se hace un pequeño grado de atelectasia siempre ocurre y esto se puede paliar con 5 de pip de ahí la literatura que recomienda at least 5 de pip mientras que los pulmones patológicos el descenso en la capacidad residual funcional por ejemplo baby lang distrés respiratorio o edema agudo de pulmón genera un aumento en el tono vasomotor esto se conoce como vasoconstricción hipóxica y se da cuando la presión alveolar es inferior a los 60 milímetros de mercurio el empleo de pip al reclutar alveolos puede disminuir la resistencia vascular pulmonar por este fenómeno de mejorar o revertir la vasoconstricción hipóxica al estabilizar los alveolos colapsados por básicamente injuria respiratoria aguda siguiente Ariel y respecto a la precarga del ventrículo izquierdo lo que tenemos es que la insuflación genera que los vasos alveolares que están expuestos a la presión transpulmonar desemboquen en los extraalveolares siguiente Ariel por favor en estas animaciones vamos a ver en donde tenemos los alveolos tenemos los vasos en círculos rojos y la insuflación lo que hace es colapsar los vasos que discurren entre los aviques alveolares y hace que el flujo pase de los vasos alveolares a los extraalveolares ahora ¿qué pasa con el flujo neto hacia el ventrículo hacia la aurícula izquierda? siguiente Ariel por favor en este experimento de Brouwer lo que podemos ver es que la insuflación de gas genera cambios en el retorno menos pulmonar que es el retorno menos al ventrículo izquierdo como manifestación de un cambio en el volumen de sangre ¿qué significa esto? que si el paciente está en zona 3 es un capacitor de Starling a medida que se insufla el pulmón hay una transferencia neta de sangre desde el pulmón hacia la aurícula izquierda eso se conoce como bomba pulmonar o fenómeno de squeezing mientras que si el paciente está en predominantemente área 2 la insuflación pulmonar va a generar un capacitor de Starling es decir va a haber albergue de sangre en el pulmón siguiente Ariel por favor y esto se puede graficar en este experimento del mismo grupo de investigadores presión presión alveolar flujo y lo que vemos es que en zona 3 el flujo desde el pulmón hacia la aurícula en zona 3 a medida que aumenta la presión en la vía aérea aumenta la presión en el transpulmonar y eso genera un pasaje neto de sangre desde el pulmón hacia la aurícula izquierda y en zona 2 que es el extremo de la otra punta el extremo de la derecha aumenta la presión en la vía aérea aumenta la presión alveolar y el flujo de sangre de hecho se hace negativo se alberga sangre a ese nivel siguiente Ariel por favor y con respecto a la poscarga esto lo pasamos rápidamente lo que hay es un descenso en la transmularidad de las cavidades cardíacas siguiente Ariel por favor por ley de la plaza esto determina un descenso en la poscarga del ventrículo izquierdo cuando aumenta la presión intratorácica siguiente Ariel por favor y esto fundamentalmente puede ayudar los niveles increcientes de Pip a la abolición de los swings negativos que se dan en patologías respiratorias como por ejemplo en el asma casi fatal o como por ejemplo en el POC reagudizado siguiente Ariel por favor entonces al bajar la poscarga del ventrículo izquierdo por ejemplo en un paciente donde integramos la función cardíaca con la curva de retorno venoso en este punto A siguiente puede pasar al punto B y al disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo esto genera que se mejore la performance de la bomba cardíaca fíjense que la diferencia entre el naranja y el verde es que aumenta o disminuye mejor dicho aumenta la presidencia torácica esto genera la disminución en la transmularidad de las cámaras esto determina que la curva de Frank Starring se desplaza a la derecha esta disminución en la transmularidad de las cámaras cardíacas va a generar un descenso en la precarga del ventrículo derecho pero va a generar un descenso en la poscarga del ventrículo izquierdo esto permite explicar por ejemplo por qué los pacientes con edema agudo de pulmón cuando uno les pone CPAP simplemente o o BPAP mejoran la performance cardíaca además de la oxigenación porque de hecho en parte también lo que estamos haciendo es disminuir la vasoconstricción hipóxica y bajarle la poscarga al ventrículo derecho como explicamos previamente además de bajarle la precarga y además de bajarle la poscarga al ventrículo izquierdo siguiente Ariel y para ir concluyendo podemos decir que básicamente los swings de presión negativo generan un estrés cardiovascular este es un paciente de un grupo francés que era en Epoch en Wien en la parte que dice Bassline eran pacientes bueno ventilados en presión de soporte donde se mide la presión esofágica como subrogante de la presión pleural por eso no es negativa y la presión WESH se lo pone en T al paciente y esto genera que los swings sean de presión esofágica sean tremendamente exagerados esto determina un incremento en la presión WESH y eso generó que a los 9 minutos de estar en T el paciente tuvo que ser reconectado porque pasó de tener fíjense una WESH al final de la expiración de aproximadamente 10-11 a 40 esto determina fallo cardiovascular en el Wien siguiente por favor Ariel y Michael Pinsky en uno de sus tantos modelos experimentales genera o vio en perros que un descenso brusco de swing de negativo de presión pleural generó un aumento en el flujo de la arteria pulmonar y esto generó un descenso en el flujo órtico insisto se aumenta la precarga del ventrículo derecho y se aumenta su flujo hacia el pulmón y se aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y para ir concluyendo por favor siguiente Ariel podemos decir que en ventilación espontá en ventilación mecánica disminuye la precarga del ventrículo derecho fundamentalmente por incremento en la resistencia venosa y no por la transmularidad aumenta la poscarga del ventrículo derecho en líneas generales por el aumento de resistencia vascular pulmonar fundamentalmente en pulmones sanos pero es importante recordar que si el paciente tiene o lo ventilamos por ejemplo por estrés respiratorio o el demagudo de pulmón la poscarga del ventrículo derecho puede bajar la precarga del ventrículo izquierdo varía en líneas generales acepta que está disminuida pero si el paciente está en área 3 de West por el fenómeno de squeezing o de bomba torácica puede haber flujo o pasaje de sangre desde el pulmón hacia el aurículo izquierda y la poscarga del VI disminuye siguiente Ariel importante recordar que los cambios son opuestos en ventilación espontánea entonces para concluir siguiente por favor en situaciones la ventilación mecánica es ejercicio la ventilación espontánea es ejercicio es un estrés cardiovascular genera un aumento de retorno venoso un aumento en la precarga del ventrículo derecho un aumento en la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo y la ventilación mecánica a presión positiva disminuye el retorno venoso, la precarga del ventrículo derecho a veces y según la condición pulmonar del paciente puede reducir su poscarga y reduce la precarga del ventrículo izquierdo y también su poscarga. Siguiente aril, por favor. Para finalizar, en situaciones donde el trabajo respiratorio es demasiado elevado, demasiado incrementado o en situación de hipotensión arterial con aumento del trabajo respiratorio esto puede llevar a un aumento del consumo de oxígeno cardíaco y la ventilación espontánea puede generar un incremento en la demanda metabólica y generar un disbalance entre el transporte y consumo de oxígeno. El fallo en el winning puede reflejar causas cardiovasculares y la ventilación espontánea lo que hace es incrementar el volumen de sangre a nivel intratorácico mientras que la ventilación a presión positiva lo que hace es descender cíclicamente con el tidal el volumen de sangre intratorácico y la precarga del ventrículo izquierdo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Luis, excelente. Como siempre. Bueno, les cuento que nos acompañan desde Venezuela, desde Bolivia, desde México, desde todo nuestro país. Saludos a los colegas. Y tenemos una pregunta del doctor Andrés Huitrago que dice, Luis, ¿qué opinión tienen sobre la realización de balance negativo y o uso de inotrópicos durante el winning para prevenir edema pulmonar post-extubación, sobre todo en pacientes con falla cardíaca previa? Bueno, depende de la situación de ese paciente. De hecho, seguramente Bernardo lo va, o probablemente lo mencione, pero en líneas generales, el monitoreo hemodinámico funcional que nos sirve a nosotros, por ejemplo, para saber hasta cuándo reanimar con fluidos, también tiene un uso en estas situaciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos monitoreo hemodinámico funcional y el mismo es negativo, es decir que el paciente está en la parte plana de la curva de Frank Starling, a ese paciente, antes de ponerlo en T, deberíamos hacerle balance negativo con furo, con furo albúmina, hay discusiones respecto a esto, pero básicamente hacerle balance negativo para evitar precipitar una falla cardiovascular en el winning. Y es más, yo particularmente a ese paciente puntual no lo pondría a ventilar solo hasta que no sea respondedor a fluidos. No sé qué pensás vos, Bernardo, al respecto. Sí, ahora lo vamos a ir detallando en la segunda charla, pero bueno, en líneas generales es como dice Lucho, el corazón normalmente funciona adaptándose al retorno venoso con aumento del gasto cardíaco y todo esto en el marco de presiones intracavitarias bajas y ese es el contexto que nosotros buscamos para salir de la ventilación mecánica. Si un paciente, pequeños cambios en el retorno venoso inducidos por el destete generan grandes presiones porque está en la parte de meseta de la curva Frank Starling, muy probablemente falle. El problema es que muy pocas veces tenemos los monitores en el momento que afrontamos el winning como para discriminar esta situación. Y en el marco de esto hay herramientas, hay herramientas menos complejas y menos invasivas que nos pueden llevar a una aproximación. Herramientas metabólicas como la hemoglobina y las proteínas al inicio, al final de la prueba de ventilación espontánea. La ecocardiografía está jugando un rol muy importante actualmente con diferentes parámetros. Doppler transmitral o Doppler tisular antes o al inicio o al fin de la prueba y también la ecografía pulmonar puede sumar algún dato y son bastante menos invasivas que tener un monitor de volumen minuto cardíaco o un swangans en el momento en el que uno afronta la prueba. Eso les iba a preguntar, chicos, si alguno a lo mejor tiene en su centro o utiliza swangans cuando tienen pacientes que ya no se usan, ¿no? Pero por los avances tecnológicos, pero cuando tienen un paciente así con winning prolongado o winning dificultoso en realidad, si alguno, por ejemplo, utiliza o al revés, le pusieron un swangans por algo a un paciente, se lo dejaron puesto, el paciente está en condiciones de hacer pruebas de ventilación espontánea, a veces uno a modo didáctico empieza a hacer mediciones y empieza a ver. Yo particularmente hace ya mucho tiempo que no lo hago, pero sí lo he hecho. No poner swangans, sino pacientes que ya tenían puesto uno, cuando los ponían a ventilar solo le hacíamos las mediciones y nos fijábamos. Nosotros ayer tuvimos un paciente en particular en donde dejamos el swangans, un shock séptico a foco abdominal y lo dejamos un poco para esto, fue afrontando el winning, arrancó la prueba con 14 de WESH, una paciente olivonúrica que había intrafiltrado y automáticamente, dentro de los 5 primeros minutos, la presión WESH se fue a 20 en contexto de hipertensión. Pusimos vasodilatadores, pero esto no alcanzó, así que bueno, lo que hicimos fue reconectarla y pedirla al nefrólogo si podía intentar hacer un avance negativo o alguna cosa. Y bueno, hoy en la mañana escuché, estaba hablando con el coordinador que está en ese momento y la prueba siguió en otro contexto y bueno, se pudo obstrupar. Seguiste el modelo francés, Bernie, básicamente. Dejamos, tenemos algunos pacientes con swangans todavía. No, no, para mí está buenísimo. Sí, 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 un poquito lo que mostrabas vos en el trabajo, pero yo también lo voy a mostrar en el trabajo de LEMER y Tebul, en donde evalúan esto, o esta situación en pacientes POC que afrontan el winning. Bueno, entonces, para cerrar la pregunta del colega, parecen como fenómenos cíclicos, ¿no? Dos momentos distintos. Cuando uno ingresa el paciente, que tal vez viene deshidratado, uno lo conecta a RM y a veces podemos utilizar, después vamos a hablar de pruebas dinámicas, si es más, pero no me quiero meter en otra cuestión, pero podemos llegar a necesitar un aumento de las presiones medias de llenado sistémicas y eso lo podemos hacer también al paciente si lo necesita o con vasoconcriptores y después cuando pasa y estamos en otro momento del paciente, ya en winning, bueno, siempre vamos a caminar más seguro con el balance negativo, ¿no es cierto? No, ni hablarle. El paciente de Bernardo, por ejemplo, si no lo conectaba, capaz que se moría ese paciente. Yo también tengo uno de similares características. Nosotros no usamos Swangans, usamos mucho ecografía crítica hecha por intensivistas y ecocardiograma, por supuesto, también. Y siempre teníamos la duda que era lo que primaba, por eso me parece importante lo que decías vos, Luis, de interpretar qué paciente tenemos. Falla cuando lo queremos guinear, pero ¿por qué? Porque tiene una patología pulmonar que a veces, muchas veces, no lo sabemos, no está diagnosticada con broncospasmo porque es POC, porque es asmático o porque tiene alguna patología cardíaca que así lo predisponga. Bueno, todos los frentes hay que compartir, digamos, sí. Es difícil. Bueno, vamos a empezar con Bernardo. Voy a compartir, ustedes me dicen si lo ven bien, ¿sí? ¿Están viendo bien la presentación? Perfecto. Sí, Bernardo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias, Luis, por dejar tan en claro muchos conceptos que yo voy a ir repasando quizá aplicados a la práctica diaria asistencial. En primera instancia, en la primera parte de la charla, vamos a hablar un poquito de los fundamentos fisiológicos del monitoreo hemodinámico funcional, de las variables dinámicas que usamos actualmente para predecir respuestas fluidos o para afrontar el weaning o inclusive hasta se puede utilizar para ver si un paciente se va a hipotensar intradialisis. Muchos de estos conceptos, como les digo, los vamos a ir repasando nuevamente y vamos a empezar a aplicarlos al monitoreo hemodinámico. Cuando uno habla de monitoreo hemodinámico, lo primero que a veces uno encuentra es esta curva. Esta curva es la curva del experimento de Frankie Starling en donde se puede ver que cambios en la precarga generan modificaciones significativas o no significativas en el volumen sistólico de acuerdo a las propiedades intrínsecas, contractiles del corazón y a la poscarga del mismo. Estas modificaciones en la precarga pueden estar inducidas por intervenciones como la administración de fluidos o de vasopresores con el objetivo de aumentar la presión de llenado sistémica media y lo que evalúa el monitoreo hemodinámico funcional en sí es mediante perturbaciones en la precarga inducidas por la ventilación mecánica, si esto es espontáneo en el caso de la variabilidad de la presión de pulso o inducidas como en un test de oclusión expiratoria o perturbaciones generadas por cambios posturales como la elevación pasiva de los miembros testean el sistema cardiovascular y nos permiten de acuerdo a las modificaciones en el volumen sistólico o subrogados ver si ese paciente va a responder o no a fluidos. Esta es una de las principales aplicaciones. ¿Qué nos pasa la diapositiva? Bernardo, a la derecha tenés el botón ocultar si querés sacar la barra. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de variabilidad de la presión de pulso y volumen sistólico. La evaluación de las venas cavas o de la vena cava superior e inferior es de oclusión expiratoria y elevación pasiva de los miembros como métodos de monitoreo hemodinámico funcional y vamos a tratar de ir poniendo los conceptos o metiendo los conceptos de los cuales Lucho habló como determinantes de cada uno de estos métodos de evaluación. Cuando hablamos de variabilidad de la presión de pulso tenemos que tener en cuenta que el sistema cardiovascular está expuesto a los cambios en la presión pleural y a los cambios en la presión alveolar. Este modelo matemático en donde trata de diferenciar o discriminar cuál es el impacto de cada uno de estos cambios de presión en el sistema cardiovascular nos explica por qué la presión pleural tiene un impacto muchísimo mayor que los cambios en la presión alveolar tras pulmonar en situaciones normales. Como pueden ver con el tórax cerrado los cambios en la presión pleural que son productos de los cambios volumétricos y de presión alveolar que se trasladan o se transmiten a la pleura en función de la relación entre la compliance de la caja torácica y la compliance pulmonar impactan en cada una de las estructuras cardíacas cavitarias. Este impacto es muchísimo mayor en las estructuras más complacientes que son las estructuras derechas y las estructuras venosas pulmonares y terminan generando reducción de la presión transmural en las mismas a pesar de generar aumentos de la presión en relación a la atmósfera generan disminución de la presión de distensión de las estructuras y esto hace que disminuya el retorno venoso en primera instancia. Cuando uno abre el tórax y se saca el componente de presión pleural el efecto de la presión alveolar va a estar determinado por los cambios a nivel volumétrico alveolar que se trasladen o se transmitan o de presión alveolar perdón a las estructuras más complacientes pulmonares que van a colapsarse que son los vasos alveolares y en este caso uno necesita para poder generar interacción cardiopulmonar por este mecanismo superar la presión transmural de la estructura en ese momento y en ese contexto podemos ver cómo los cambios en la presión pleural generan o pequeños cambios en la presión pleural pueden generar caídas groseras en el retorno venoso y para que se generen cambios importantes en el gasto cardíaco cuando uno modifica solo la presión transpulmonar necesitamos que se supere el nivel de presión transmural de la estructura a colapsar. Habitualmente estos mecanismos coexisten y dependen de la magnitud de los cambios de presión y de los estados de bolemia de los pacientes como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Este experimento me parece que bueno lo mostró Luis es un experimento de Michael Pinsky realizado en perros en donde él evalúa los determinantes de flujo en la arteria pulmonar o sea de retorno venoso en perros sometidos a presión positiva y a ventilación espontánea. Como pueden ver acá esto es presión positiva se produce un aumento de la presión alveolar se transmite parte de esta presión en la vía aérea a la pleura esto hace que aumente la presión en la aurícula derecha pero que disminuya su presión transmural la presión de distensión generando una caída del volumen sistólico del ventrículo derecho y en expiración lo que vamos a ver nosotros es una caída a posterior a posteriori de la presión de pulso como subrogado o como representante de lo que sucede con el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. La magnitud de este fenómeno se va a ver reflejada en expiración cuando uno mide o el flujo en la aorta en modelos experimentales o la presión de pulso o el volumen sistólico en expiración. Acá podemos ver lo mejor representado los cambios en la presión en la vía aérea inducidas por la ventilación mecánica cambios o presión positiva lo que hacen es reducir la precarga del ventrículo derecho aumentar la poscarga del mismo por compresión de la circulación pulmonar de los vasos alveolares y esto disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho. Esta disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho en expiración se va a traducir en una disminución de la presión de pulso cuanto mayor es la disminución del retorno venoso mayor va a ser la disminución de la presión de pulso en expiración. Como pueden ver acá hay un fenómeno a veces olvidado que es el aumento de la presión de pulso durante la inspiración ¿sí? Esto no en los ciclos posteriores durante la inspiración y esto se debe principalmente a que la presión positiva como mencionaba Luis disminuye la postcarga del ventrículo izquierdo aumenta la precarga por el fenómeno de squissing ahora vamos a verlo en profundidad en un estudio ecocardiográfico y esto hace que transitoriamente y en el momento en donde se insufla el tórax a presión positiva aumente la presión de pulso ¿sí? La variabilidad o sea las diferencias sobre promedios por 100 de presión de pulso máxima menos mínima sobre máxima más mínima sobre 2 está en función de estos mecanismos pero el principal mecanismo determinante de esta cuestión es la reducción de la precarga que genera el ciclo de presión positiva como podemos ver en este estudio realizado con ecocardiografía donde tratan de profundizar en los determinantes de este fenómeno se ve el delta down que es la disminución de la presión sistólica en expiración y un delta up que es el aumento de la presión sistólica en inspiración podemos ver como el flujo en la arteria pulmonar como estaba medido en el experimento de Pink que en este caso con ecocardiografía disminuye en medida que uno aumenta el nivel de presión positiva en la vía aérea y esto o el porcentaje de descenso de la presión de pulso en expiración está o se correlaciona muy bien con el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava superior o sea que el determinante del delta down o sea de la disminución de la presión de pulso en expiración parece ser un aumento de las resistencias venosas generados por la presión positiva en este vaso que transcurre de forma intratorácica la compresión del mismo la disminución de la presión transmural de la vena cava superior y el aumento de sus resistencias determina una caída del flujo pulmonar cuando se insufla el pulmón a presión positiva la magnitud de este fenómeno está correlacionada con el estado de bolemia de los pacientes pero ahora también vemos como en este estudio se demuestra que el aumento de la presión de pulso o aumento del TAP durante la presión positiva o en el momento de la presión positiva estaba determinado por un aumento en el flujo de las venas pulmonares y esto habla de que hay un reservorio de sangre pulmonar y cuando está expuesto a los cambios de la presión pleural hay squeezing de esta sangre aumentando el volumen y el área del ventrículo izquierdo y si ese ventrículo es precarga dependiente puede aumentar en ese momento el volumen de eyección lo que podemos o se puede también o puede justificar este fenómeno es una disminución de la postcarga que en la forma de medirla desde el punto de vista ecográfico en este estudio no dio significativo así que ellos lo que plantean como determinante del DELTAP o aumento de la presión de pulso es un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo en el ciclo de presión positiva esto ha sido utilizado perdón el ventaje de variabilidad de la presión de pulso ha sido utilizado como variable para discriminar pacientes respondedores o no fluidos como pueden ver en este estudio es uno de los principales en donde los cambios en el gasto cardíaco inducidos por la expansión con fluidos estaban en correlación con la variabilidad de la presión de pulso basal si esto fue muy superior no me sale el área bajo la curva rock no sé por qué a los métodos estáticos como la WESH y la PBC una sensibilidad y especificidad con valores predictivos positivos y negativos muy altos en pacientes que estaban o que cumplían ciertas características esto es estar sin ventilación espontánea ventilados ventilados con 8 más mililitros kilo de volumen tidal y bueno sin arritmias que modifiquen el perfil de la curva de presión de pulso ahora vamos a ver cuáles son los determinantes principales o parte de los determinantes de la presión de la variabilidad de la presión de pulso como podemos ver en este gráfico modificaciones en el volumen tidal de 5 a 25 mililitros kilo es un estudio experimental aumentan tanto la variabilidad de la presión de pulso como la variabilidad del volumen sistólico esto tiene que ver con que a mayor volumen pulmonar mayor presión alveolar mayor presión pleural y más interacción cardiopulmonar ahora fíjense qué es lo que sucede en diferentes situaciones en donde se modifica por un lado la contractilidad cardíaca y por otro lado la relación entre la compliance pulmonar y la compliance torácica como podemos ver en el grupo control los cambios en la presión alveolar generan cambios en la presión pleural esto lo que hace es disminuir el flujo de eyección del ventrículo derecho el volumen sistólico del ventrículo derecho y ciclos posteriores se produce por este fenómeno de reducción del retorno venoso caída en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo esto lo vemos porque está todo medido en este experimento cuando lo que cuando generan modificaciones en la relación entre la compliance pulmonar y la caja torácica mediante una cincha una faja en estos cerdos en el tórax lo que hacen es magnificar la transmisión de presión alveolar a la pleura se reduce la compliance de la caja torácica cuando es a un mismo nivel de presión hay mayor transmisión hacia la pleura y esto exacerba de alguna manera u otra el fenómeno de variabilidad de la presión de pulso como pueden ver en la segunda columna y cuando se le genera falla ventricular a estos animales con propranolol fíjense cómo desaparece teniendo en cuenta los pacientes se vuelven precarga independientes con falla ventricular y expansión con fluidos para estabilización cómo desaparece o va desapareciendo en realidad no desaparece por completo el fenómeno de variabilidad de la presión de pulso ¿por qué no desaparece? porque sigue habiendo un componente de delta posee aumento de la presión sistólica cuando se insufla el pulmón a presión positiva muy probablemente esto es independiente de la precarga porque el paciente es independiente de la precarga muy dependiente de esto de probablemente cambios en la poscarga del ventrículo cuando se le aplica presión positiva y la presión pleural se transmite o genera una reducción de la tensión de fin de sístole del ventrículo izquierdo podemos ejemplificar el segundo caso en donde uno pone la faja a nivel del tórax del cerdo de esta manera el tema o la cuestión de transmisión de presiones va a depender de la relación que existe entre la presión en la caja torácica y la presión perdón entre la compliance de la caja torácica y la compliance pulmonar acá vemos como cierto nivel de presión en la vía aérea se transmite en función de la compliance al pulmón o a la pleura como dijimos el impacto de la presión pleural es muchísimo mayor que el impacto de la presión transpulmonar en situaciones habituales hay otras situaciones donde los cambios en la presión transpulmonar o los cambios en los niveles de volúmenes y presión pulmonar con un ventrículo precarga independiente terminan generando interacción cardiopulmonar por otro mecanismo que depende de básicamente de interdependencia ventricular etcétera acá vemos esto que les comentaba como en este estudio se midió el nivel de transmisión a la pleura de la presión aplicada en la vía aérea y podemos ver que esto fue función o dependió básicamente del nivel de compliance del pulmón de los pacientes o de la relación entre la compliance pulmonar y torácica en los pacientes con una compliance mayor a 45 mililitros centímetros de agua el nivel de transmisión fue de 37 y cuando tenían menos de 30 fíjense que el nivel de transmisión de presión fue de 23% esto es muy importante cuando nosotros evaluamos pacientes en ciertas situaciones clínicas como con pacientes con distrés respiratorio en donde la variabilidad de la presión de pulso ya deja de ser un buen predictor de respuestas fluidos y esto tiene que ver con que usamos volúmenes tidal bajos habitualmente de 6 mililitros kilo o menos el nivel de transmisión a nivel pleural está en función de como les digo de la elastancia del pulmón y de la caja torácica y a veces la elastancia pulmonar en los pacientes con distrés es muy alta y la transmisión de presión desde la alveola a la pleura es muy bajita entonces genera poca interacción cardiopulmonar y un paciente puede ser respondedor a fluidos a pesar de tener una variabilidad de la presión de pulso baja lo que hacen en este experimento es subir de 6 mililitros kilo en este estudio subir desde 6 mililitros kilo 8 mililitros kilo por un minuto y evalúan el delta que se produce de variabilidad de la presión de pulso desde un punto a otro si esto es de un 3,5% independientemente de los valores absolutos basales al minuto de la modificación del volumen tile aumenta muchísimo el valor predictivo y positivo y aumenta la sensibilidad o sea dejamos de tener tantos falsos negativos que son bien propios de esta situación de distrés respiratorio con ventilación protectiva como pueden ver en la fila número 1 del gráfico cuando inducimos insuficiencia cardíaca o en pacientes con insuficiencia cardíaca los cambios en la presión alveolar y las modificaciones en la presión pleural que sucede a pesar de que tienen impacto en la presión de distensión de las estructuras cardíacas como pueden ver acá en donde se reduce la presión transmural del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho esta reducción de la precarga no tiene impacto o no genera impacto importante en el flujo sistémico porque son pacientes precarga independientes y si se genera un aumento del volumen sistólico como pueden ver arriba y esto tiene que ver con la reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo que se genera en contexto de que la presión pleural que envuelve al ventrículo disminuye la tensión de la fibra durante la sístole y bueno esto se puede de alguna manera u otra dar por dos mecanismos aumentando la presión sub-cardíaca o disminuyendo la presión aórtica de un vasodilatador pero esto es una forma de alguna manera u otra de reducir la presión o la tensión de las fibras durante la sístole y de la poscarga ventricular esto es muy importante a la hora de por ejemplo de lo que hablamos con anterioridad de sacar un paciente del ventilador mecánico es un mecanismo a tener en cuenta otra cuestión otra cuestión a tener en cuenta es la cuestión o la interdependencia ventricular si todo lo que modifique el volumen de un ventrículo va a hacer que se modifique el volumen del otro porque comparten un septum y en situaciones donde hay modificaciones o aumentos de volumen muy marcados del ventrículo derecho esto puede generar reducciones de la precarga del ventrículo izquierdo y esto se da frecuentemente en situaciones de distrés respiratorio donde el ventrículo derecho se dilata y cuando uno ventila de forma agresiva sin lograr reclutamiento alveolar puede hasta inclusive modificando la poscarga del ventrículo derecho que ahora en estas situaciones menos precarga dependiente generar inestabilidad hemodinámica por este mecanismo y a veces o ha sido descripto que los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo derecho pueden hasta inclusive comportarse como falsos positivos de la variabilidad de la presión de pulso esto tiene que ver con que en el momento de la insuflación pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho en ese contexto se dilata el mismo mueve el septum hacia la izquierda disminuye la precarga y esto hace que disminuya el volumen de sección del ventrículo izquierdo generando una presión de pulso más bajita en este contexto expandir un paciente si uno no tiene certezas de que el ventrículo derecho funciona correctamente puede hasta exacerbar el fenómeno de variabilidad de la presión de pulso así que este y la ventilación espontánea son dos falsos positivos de la variabilidad de la presión de pulso en pacientes que están ventilando espontáneamente me pareció importante mostrarles este estudio se puede ver cómo se comporta la presión de pulso en un paciente que va a responder a fluidos y en un paciente que no va a responder a fluidos si la respuesta a fluidos está definida como un aumento del volumen sistólico de un 10 a un 15% de acuerdo al método que estamos utilizando para medirlos pero fíjense qué es lo que se ve en este estudio lo que se hace con los pacientes es una maniobra de balsalva y expiración aglótis cerrada para que no se modifique o no se modifique en ese contexto el volumen pulmonar porque ha sido un gran aumento de la presión pleural que circunda las estructuras cardíacas y vasculares y bueno fíjense en primera instancia cómo este aumento de la presión pleural genera por squishing aumento de la presión de pulso en fase 1 esto es un fenómeno precarga dependiente si hay volumen pulmonar al ahojado y si el ventrículo izquierdo funciona en la parte ascendente de la cura Frank Starling y también representa una disminución de la poscarga del mismo por los mecanismos antes expuestos en la fase 2 ya vemos el impacto que tuvo la maniobra de balsalva en el retorno venoso una disminución grosera de la presión de pulso si esto en los pacientes eubolémicos o hipovolémicos se magnifica en los pacientes hipovolémicos en realidad y fíjense cómo hay una fase de recuperación donde se ponen en juego ciertos fenómenos reflejos que tratan de compensar la caída de los flujos en un paciente no respondedor a fluidos fíjense cómo en la fase 1 hay un aumento de la presión de pulso esto probablemente tenga que ver con cambios o con modificaciones que van surgiendo de la postcarga del ventrículo izquierdo y cómo esto se sostiene en fase 2 esto es importante porque acá hay un paciente que si yo lo hago expirar a glotis cerrada y presente este perfil de aumento de la presión de pulso sostenido de meseta muy probablemente no sea respondedor a fluidos no hay efecto del aumento de la presión pleurada en el retorno venoso porque no hay disminución de la presión o no hay disminución valga la redundancia del retorno venoso cuando vamos a ver cuáles son los determinantes de la reducción del retorno venoso cuando uno aplica presión positiva en la vía aérea tenemos o nos encontramos con el gran vaso intratorácico que como hablamos o como hablábamos en el estudio ecográfico determina por cambios en su diámetro reducciones o aumentos en las resistencias al retorno venoso y reducciones en el en el flujo en la arteria pulmonar como podemos ver acá en los gráficos de arriba no hay reducción importante con el ciclo tidal del flujo en la arteria pulmonar y fíjense que la cava superior no se colapsa en cambio en el caso de abajo vemos como la cava superior en modo M se colapsa y esto determina reducciones en el flujo en la arteria pulmonar esto es importante porque el colapso de la vena cava superior está en función de su presión transmural que en líneas generales está en función a la magnitud del cambio de presión pleural y al estado de golemia del paciente fíjense como en la columna 3 cuando el paciente de abajo se lo expande vuelve a la situación que se presenta en el gráfico de arriba o deja de tener colapso de la vena cava superior y no hay modificaciones con el ciclo tidal del flujo en la arteria pulmonar esto ha sido utilizado como predictor de respuestas fluidos si el índice de colapsabilidad para el cual uno necesita hacer un ecocardiograma transesofágico mayor a 36% discrimina o nos indica con muy buen valor predictivo positivo que ese paciente va a aumentar el índice cardíaco cuando cuando se expande con fluidos con muy buena sensibilidad y especificidad la vena cava inferior es más abordable y las variaciones de la misma con la ventilación a presión positiva espontánea es otro parámetro a tener en cuenta cuando uno evalúa respuestas fluidos hay dos trabajos en particular que fueron publicados el mismo año en donde la sensibilidad y especificidad fueron muy buenas como ven acá la vena cava inferior transcurre extra torácica en el humano y se dilata cuando aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso y se colapsa en expiración la magnitud de este colapso y dilatación está en función del nivel de volumen de la misma y del límite elástico cuando hay hipovolemia los cambios generados son mayores y cuando el paciente está hipervolemico con una cava mayor a dos centímetros por ejemplo como está el límite elástico la estructura los cambios en el diámetro son muchísimo menores y esto ha sido utilizado como o ha sido utilizado para predecir respuestas fluidos en el trabajo un punto de corte de 12% en donde miden diferencias sobre promedios fue o se comportó estuvo buena performance para discriminar pacientes respondedores o no a fluidos en este otro trabajo publicado el mismo año en donde se evaluó diámetro máximo menos mínimo sobre mínimo también se pudo ver que la sensibilidad especificidad eran bastante mayores a la presión venosa central para discriminar pacientes que iban a responder o no a fluidos si uno no está ventilando en presión positiva se invierte la fisiología cardiovascular y un aumento o una inspiración con disminución de la presión pleural en ese contexto termina generando colapso o disminución del diámetro de la vena cava y acá como pueden ver si esto es mayor a 42% tuvo muy buena especificidad en este trabajo con valores predictivos positivos buenos para discriminar pacientes respondedores a fluidos pero si tuvo por baja sensibilidad muchos falsos negativos o sea que en pacientes ventilados espontáneamente la sensibilidad parece disminuir de forma importante qué otro test podemos utilizar para testear el sistema cardiovascular el test de oclusión expiratoria yo no tengo mucha experiencia porque no contamos con monitores de medición de volumen minuto continuo pero en en este último tiempo lo estuvimos haciendo con ecocardiografía y a veces lo utilizamos con presión de pulso el primer estudio que muestra buena performance del método demuestra que la presión de pulso o cambios en la presión de pulso pueden ser utilizados para evaluar si el paciente es respondedor o no fluidos lo que se hace básicamente es una pausa expiratoria y se le quita al paciente el componente de interacción cardiopulmonar inducido por los ciclos tidals esta pausa tiene que durar 15 segundos y tenemos que medir el efecto que tiene esto en el retorno venoso y cambios en el gasto cardíaco si un paciente respondedor va a aumentar el retorno venoso y su gasto cardíaco y un paciente no respondedor no va a aumentar el punto de corte que habitualmente se utiliza es de 5 tanto para presión de pulso como para modificaciones del gasto cardíaco o sea que el método de medición de gasto cardíaco tiene que ser muy preciso y tuvo muy buena performance para discriminar pacientes respondedores de no respondedores a fluidos acá pueden ver cómo se realiza con ecocardiografía lo que sumaron en este estudio es una pausa inspiratoria y una oclusión inspiratoria o una oclusión expiratoria ¿por qué? porque cuando hacían solo la oclusión expiratoria los cambios a nivel del BTI abórtico eran mínimos y si uno tiene mucha variabilidad interobservador dentro del servicio no tiene un entrenamiento muy importante esto puede hacer o nos puede llevar a tomar malas decisiones entonces le sumaron el delta desde inspiración a expiración como porcentual total y bueno esto nos permitió salir de los límites de precisión de la variabilidad o salir de los límites de variabilidad interobservadora la otra maniobra que uno utiliza frecuentemente o que puede utilizar en las unidades para ver si un paciente va a responder o no a fluidos y testea el sistema cardiovascular mediante movimientos posturales que tienen que ser hechos de forma correcta es la elevación pasiva de los miembros en donde partimos de 45 grados en un bloque y esto es muy importante hay que elevar los miembros de forma de forma pasiva sin manipular tanto o sin tocar tanto al paciente para que no tenga respuesta simpática y poder medir dentro del minuto los cambios que esto induce en el gasto cardíaco o en subrogados de gasto cardíaco ¿sí? después lo que se hace es volver a la situación basal para ver la reversibilidad lo que tiene bueno esta maniobra es que uno no necesita para testear cómo va a responder el sistema cardiovascular una expansión con fluidos es algo reversible pues bueno lo que uno mide es el efecto de la expansión con fluidos para ver si la predicción fue correcta esto parte de estudios que ya tienen muchos años en donde se ve que el volumen y esto está medido por gamografía en los miembros inferiores si uno aumenta las resistencias venosas esto se hacía con manguitos aumentados a 15 milímetros de mercurio o 30 milímetros de mercurio de presión proximales en las piernas aumenta el volumen de sangre que contienen las mismas y fíjense cómo con infusión de nitroglicerina también se llega a casi 150 mililitros de sangre por miembro inferior cuando elevamos de forma pasiva los miembros el conteo de los glóbulos rojos marcados desaparecen y esto es porque se traslada parte de esa sangre del compartimento central aumentando las cargas cardíacas y si este corazón es precarga dependiente va a aumentar su volumen de eyección esto ha sido utilizado para predecir respuesta a fluidos fíjense el comportamiento de los respondedores a fluidos en flujo aórtico y de los no respondedores a fluidos en este que fue uno de los primeros estudios en donde se evaluó la performance del método y bueno fue muy buena muy buena cuando uno medía flujo aórtico como subrogado de gasto cardíaco y bajaba la sensibilidad no así tanto la especificidad cuando uno hacía la maniobra y medía la presión de pulso acá podemos ver cómo sería el impacto de la elevación pasiva de los miembros desde la mirada gaitoniana en donde el retorno venoso depende de el gradiente entre la presión de lleno sistémica media y la presión venosa central y las resistencias venosas fíjense cómo un paciente respondedor que es lo que ven arriba aumenta el gradiente presión de lleno sistémica media y venosa central expensas de un aumento mayor de la presión de lleno sistémica media por sobre la presión en la aurícula derecha esto tiene que ver con que el corazón precarga dependiente tiene mucho mejor manejo de ese retorno venoso con menores cambios de presión y esto hace que aumente el gradiente y fíjense cómo los no respondedores no aumenta el gradiente entre la presión de lleno sistémica media y la presión venosa central aumentan en paralelo ambas es muy importante realizar esto de forma correcta porque y esto ya se vio también en otro estudio que voy a mostrar en la clase que viene cuando uno prono a un paciente ya la sola o la o el movimiento del paciente desde 45 grados a su pino traslada algo de volumen aumentando el gasto cardíaco y si uno hace la maniobra o particiona la maniobra en dos y mide la elevación pasiva de los miembros desde posición supina puede que se generen modificaciones en el gasto cardíaco no lleguen al al límite de 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 predicción del método y esto nos haga pensar en un falso negativo cuando si uno suma las dos o las dos modificaciones que se producen en los dos momentos de 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 supino desde perdón 45 grados de supino y después de elevación pasiva de los miembros se genera un cambio de volumen minuto que si entra dentro del límite de lo que uno definiría como positivo para predecir respuestas fluidas es importante realizarlo en un solo bloque y realizar la medición o el cambio máximo de volumen minuto cardíaco dentro de el primer minuto si uno no tiene monitores de volumen minuto continuo se ha demostrado buena sensibilidad especificidad con ecocardiografía midiendo el bti aórtico se puede utilizar un entail de CO2 hay dos trabajos que en donde la sensibilidad y especificidad son buenas y también podemos evaluar y esto va a haber que seguir estudiándolo un poco la respuesta macrohemodinámica y microhemodinámica y así la coherencia entre la macro y la microcirculación evaluando cuál es el impacto de la elevación pasiva de los miembros inferiores en el por ejemplo el tiempo de relleno capilar y la señal pletismográfica y el índice de pulsatilidad todos estos métodos para resumir y concluir son muy buenos para detectar si un paciente va a responder o no a fluidos y bueno dependen o están fundamentados en lo que hablaba Luis y bueno lo que les pude presentar yo de interacción cardiopulmonar así que son una manera de ver cómo transcurre la interacción cardiopulmonar en nuestras unidades y bueno ahora un poco más desde lo asistencial así que bueno muchas gracias gracias Bernardo muy claro como siempre gracias bueno Bernardo yo te quería preguntar si vos en ventilación espontánea usas algún test como por ejemplo en este trabajo que mostraste del grupo de monje García la maniobra de Valsalva o incluso el Delta PBC en inspiración en expiración o lo que me parece más oportuno el grado de colapsabilidad de la vena cava superior y si usas usas más de un método habitualmente usamos estamos usando ya después este durante este último año en particular donde nos estamos formando el ecógrafo y lo que medimos es los cambios inducidos en el VTI con elevación pasiva de los miembros inferiores o podemos evaluar el porcentaje de colapsabilidad de la vena cava perdón de la de la vena cava inferior y si bueno lo de Valsalva me parece complejo porque en ese estudio medían el nivel de presión expiratoria y es difícil homogeneizar esa situación a todos los pacientes porque va a depender un poco del esfuerzo que haga cada paciente en particular y puede llevarnos esto a falsos negativos un paciente hace un esfuerzo menor si yo justo te iba a mencionar eso como algo más bien fisiológico perdón Bernie no yo justo te iba a mencionar que por ahí ese estudio o a mí me parece un otro limitante es que uno por ejemplo cuando aplica las interacciones cardiopulmonares a la hora de monitorear como vos describiste muy bien básicamente siempre está insisto la diástole inspiración y expiración y a lo mejor al hacer la maniobra lo que hacemos es quitarle el ciclo respiratorio y el impacto que eso tiene cíclicamente y no de manera fija en lo que es la precarga y poscarga de las cámaras cardíacas ¿no? por menos mi opinión sí lo que mide en realidad es la variabilidad de la presión de pulso entre el momento previo a realizar valesalva y la fase 2 que es el momento de máxima reducción del volumen del retorno venoso en los pacientes que se comportan como respondedores a precarga respondedores a fluidos la magnitud de la reducción de la presión de pulso depende de la reducción del volumen sistólico que ciclos previos fue reducción del volumen sistólico del ventrículo derecho básicamente así que nada la limitante es estudios que ellos ocluyen y miden el nivel de presión en la vía aérea y bueno para hacer esto me parece que o esto suma complejidad en líneas generales es un método más tanto para la realización como para la interpretación posterior gracias Bernardo vos Antonella que usás por ahí mencionabas mucho el ecógrafo eran relevante se usa mucho la variabilidad de la venacaba inferior que por ahí como citaba Bernardo por ahí en líneas generales también que en un análisis que digamos complementa o no sé cómo decirlo engloba la evaluación la performance del método tanto en pacientes que ventilan espontáneamente como en los pacientes que están bajo ARM y a lo mejor es un método que no es tan sensible ustedes son de utilizarlo habitualmente yo por ejemplo sí yo utilizo bastante el método y en general por el fundamento que daba Bernardo recién siempre trato de usar más de uno tal cual nosotros tenemos variabilidad de pulso y tenemos eco estamos muchísimo más eco por una cuestión de que a lo general todos nuestros pacientes están ventilados y todavía tenemos mucho distrés como Bernardo Bernardo en esto de que para la variabilidad de pulso un tema fundamental es primero saber la internidad de la fusión del bebé para ver que es el fidedismo y también esta cuestión de que las condiciones de la compleja en su práctica pueden llegar a prestar la transmisión de sesiones y no precisamente pruebas pero nosotros somos mucho más amigos del hecho estamos difíciles obviamente después uno tendrá que interpretar que es una prueba positiva a la respuesta decidida si esto te indica que vas a responder al paciente que es otra cuestión después una respuesta positiva a la prueba es que el paciente quiere expandirse y recibir volumen o no más allá de que la prueba haya dado positiva que es otra cuestión pero sí digamos que nuestra herramienta fundamental es la incertidumbre de la causa del cerebro gracias Andorila no sé si hay alguna pregunta del auditorio para Bernardo no no hay ninguna por el momento bueno continuamos con la siguiente les parece vamos continuamos bueno en la segunda parte de la charla vamos a hablar de situaciones especiales en donde podemos ver qué sucede con la interacción cardiopulmonar o tratar de de mediante perturbaciones extremas evaluar el comportamiento cardiovascular lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con la interacción cardiopulmonar durante la aplicación de PIP a posteriori maniobras de reclutamiento posición prono y en el destete de la ventilación mecánica Luis ya había mencionado este experimento es un experimento de Fessler lo que vamos a empezar a detallar es qué es lo que sucede cuando uno aplica PIP al sistema respiratorio y el impacto que tiene esto a nivel cardiovascular fíjense que en primera instancia hay una corriente o una corriente de pensamiento que desde la mirada gaitoniana decía que el aumento de la presión intratorácica se trasladaba a la aurícula derecha generaba disminuciones del retorno venoso y volumen minuto cardíaco por disminución del gradiente de presión entre la presión de la presión de la urgencia sistémica media y la presión en la aurícula derecha como podemos ver en este experimento de Fessler el gradiente desde 0 de PIP a 15 de PIP no se modificó o se aumentó con la aplicación de PIP la presión de la urgencia sistémica media en paralelo a la presión venosa central esto se vio atenuado como ven en el gráfico de abajo cuando uno realizaba o al experimento se le quitaba la capacidad de respuesta simpática mediante diferentes intervenciones pero no abolido fíjense como sigue aumentando a pesar de limitar la respuesta simpática como uno de los determinantes aumentos de la presión de la urgencia sistémica media sigue aumentando con la aplicación de PIP la misma en este experimento también se provoca lo que sucedía con los niveles de presión abdominal poniendo una cincha abdominal y los aumentos del gradiente se comportaron de forma similar y fíjense como en el eje X acá podemos ver el gradiente o el delta de gradiente y el delta de gasto cardíaco como las modificaciones del mismo no generaban o no eran los no era lo que explicaba el cambio en el gasto cardíaco no se veía correlación este mismo grupo trató de evaluar el porqué y no quedaban muchas opciones y la hipótesis diagnóstica era que se modificaran las resistencias venosas al retorno o las resistencias al retorno venoso con la aplicación de PIP y pudieron corroborarlo en un modelo de bypass en donde extraían el flujo de la vena cava superior e inferior y vieron que este fenómeno de aumento de las resistencias era bastante más marcado en la vena cava superior que la inferior ven como el retorno venoso disminuye como la pendiente se modifica demostrando cambios o modificaciones o aumentos en las resistencias al flujo venoso en este otro estudio que creo que también Luis lo mencionó encuentran lo mismo si esto es 0, 10 y 20 de PIP y fíjense como el gasto cardíaco disminuye la presión venosa central aumenta y la presión de llenado sistémica media aumenta en paralelo que es lo que justifica entonces que caiga el retorno venoso gasto cardíaco un aumento en las resistencias venosas que se ven ejemplificados en el gráfico de la derecha como modificaciones en la pendiente de la curva de retorno venoso fíjense como no se modifica el gradiente de retorno venoso pero si las resistencias y esto hace que caiga el flujo el flujo de retorno venoso y gasto cardíaco en el otro estudio en el otro estudio en donde se utilizan valores más bajos de PIP entre 5 y 10 se ve como PIP entre 5 y 10 aumenta la presión en la aurícula derecha y aumenta también la presión en la presión de llenado sistémica media sin modificaciones del flujo en este caso no disminuye el gasto cardíaco o sea que hay modificaciones del gradiente porque la presión de llenado sistémica media se modifica menos que la presión venosa central y si hay cambios en el flujo o sea se pierde correlación nuevamente cuando uno aplica niveles de presión mayores en este experimento y lo hacen con pausas inspiratorias para evaluar otro fenómeno ven como si el flujo de la vena cava superior está sujeto a los cambios en la presión transmural de la misma o sea que también ven que la vena cava superior parece ser uno de los determinantes mediante la modificación de su diámetro y sus resistencias de la caída del flujo en este otro estudio realizado en humanos se evalúa qué es lo que sucede entre 0 y 15 centímetros de agua de pip y se ve lo mismo esto es pacientes a los que se les iba a implantar un cardio desfibrilador se realiza la parada cardíaca para testear el dispositivo y se mide la presión de llenado sistémica media y la presión venosa central y fíjense como entre 0 y 15 ambas aumentan en paralelo y los cambios en el gradiente no justifican tampoco cambios en el volumen deyección del ventrículo derecho izquierdo todo esto o como para resumir el efecto de la pip parece haber de acuerdo a la bolemia de los pacientes y de acuerdo al nivel de presión inspiratoria que uno aplica y del volumen tidal diferentes respuestas pero lo que es categórico es que en casi todos los experimentos uno encuentra cuando aplica pip un aumento de la presión de llenado sistémica media la reducción del volumen del gradiente retorno venoso no se ve y si hay aumento de las resistencias venosas esto en su mayoría expensas de la vena cava superior situaciones extremas de aumento de la presión en la vía aérea ya pasamos a las maniobras de reclutamiento que son situaciones extremas de aumento de la presión de la vía aérea como yo les comentaba lo que evalúa en este estudio experimental es cuál es el impacto de las maniobras de reclutamiento en el flujo de la aorta en el flujo pulmonar en situaciones de hipovolemia normovolemia o hipervolemia como podemos ver en hipervolemia la caída de los flujos es menor pero es significativa no expandir un paciente no limita el impacto que tiene la maniobra de reclutamiento en la caída del flujo sistémico cuando cede la maniobra de reclutamiento se recupera rápidamente como ven acá en este trográfico el volumen minuto cardíaco ¿qué se puede ver mediante ecografía en este estudio? que en situaciones de hipovolemia parece haber un efecto más bien precarga dependiente de las maniobras de reclutamiento con disminución de los volúmenes ventriculares tanto derechos como izquierdos y con menos abombamiento septal ya en situaciones de normovolemia en donde sigue cayendo el gasto cardíaco o hipervolemia en donde sigue cayendo el gasto cardíaco de forma significativa cuando uno aplica maniobras de reclutamiento se empieza a ver que hay menos compresión de las estructuras pero que sí el aumento de los cambios de las resistencias pulmonares impusidos por la maniobra de reclutamiento termina generando dilatación del ventrículo izquierdo y movimiento septal paradojal o sea en situaciones de hipovolemia hay un efecto más bien precarga dependiente y en situaciones de hipervolemia la inestabilidad hemodinámica depende de otro mecanismo que es el de un mecanismo justificado por la interdependencia ventricular en donde hay colapso del ventrículo izquierdo por movimiento septal paradojal acá pueden ver lo mismo si ven como con 0 de pip tenemos cierto flujo a nivel de la arteria pulmonar 5 de pip hay una disminución del flujo en la arteria pulmonar y 13 de pip esto se hace más marcado y como visto desde ecocardiografía transesofágica lo que fundamenta la caída en este punto del flujo en la arteria pulmonar es un aumento grosero en la poscarga que termina generando inclusive colapso o disminución de la precarga del ventrículo izquierdo con disminución del volumen de eyección esta situación es reversible cuando volvemos a 5 de pip además de los cambios en las cargas uno tiene que tener en cuenta esto se ve bien en este estudio que la inestabilidad hemodinámica puede generar trastornos en la perfusión miocárdica si en este estudio lo miden o la variable de perfusión miocárdica que utilizan es la presión de perfusión del mismo con diastólica menos presión venosa central y ven que durante la la maniobra de reclutamiento disminuye la presión de perfusión miocárdica y esto tiene un impacto no puedo ver perdón me va a aparecer un gráfico que no se ve tiene impacto en el strain miocárdico es bastante más independiente de las cargas y que lo que mide es el grado de deformación de la estructura no es completamente independiente pero se ve una afectación muy marcada del nivel de strain miocárdico tanto del ventrículo derecho como el izquierdo y ponen como determinante principal la caída de la presión de perfusión miocárdica durante la maniobra de reclutamiento además miden qué es lo que sucede con los volúmenes de los ventrículos y hay una disminución o hay en algunos pacientes en particular aumento del volumen del ventrículo derecho con colapso o con movimiento septal paradojal que justifica también parte de la inestabilidad hemodinámica pero independientemente de las cargas parece también haber afectación de la contractibilidad y esto muy probablemente se deba a cambios isquémicos a nivel ventricular como conclusión en este otro estudio lo que se realiza es una maniobra de incremento y luego decremental de los niveles de PIP manteniendo la driving pressure y lo que se mide es los cambios en la mecánica pulmonar se mide la compliance que va disminuyendo gradualmente en medida que se va sobre distendiendo el pulmón y que es lo que pasa en la rama decremental en donde va aumentando la compliance permitiendo de alguna manera u otra mayor transmisión de la presión en ese pulmón ya reclutado a nivel pleural y se ve cómo justifica o qué es lo que sucede a nivel hemodinámico en ambas ramas fíjense cómo cuando uno aumenta los niveles de PIP en el limbo inflacionario se va reduciendo el volumen minuto cardíaco el volumen sistólico la presión arterial se sostiene por la respuesta simpática que hay desacople entre lo que pasa entre el flujo y presión como en muchas otras situaciones en terapia intensiva fíjense que hay un aumento marcado de las resistencias sistémicas o sea que si uno mide la presión sin medir el flujo en ese contexto puede estar generando hipoperfusión marcada de muchos territorios durante la maniobra con el impacto negativo que esto tenga y fíjense cómo durante el limbo inflacionario empieza a aumentar nuevamente el volumen sistólico pero no llega nunca a los niveles basales y esto tiene que ver con que con el pulmón resultado como les cuento con aumento en la compliance que es lo que ellos pudieron medir se transmita mucho más la presión alveolar hacia la pleura y esto fomenta o justifique más interacción cardiopulmonar durante el limbo inflacionario muy probablemente lo que estemos viendo es el efecto del reclutamiento en perdón no del reclutamiento sino que el aumento del volumen pulmonar en la poscarga del ventrículo derecho y la inestabilidad justificada por fenómenos precarga dependientes o poscarga dependientes con movimiento septal la prevalencia de la disfunción del ventrículo derecho en los pacientes con distrés es alta o sea la situación en donde uno puede aplicar una maniobra de reclutamiento sin ver qué es lo que está pasando en ese ventrículo derecho puede llevar al paciente a tener respuestas o positivas o negativas si hay reclutamiento pulmonar lo que podemos hacer mediante la reducción de las resistencias vasculares pulmonares esto es por reclutamiento y por mejoría de la de la oxemia con disminución de la vasoconstricción hipóxia podemos generar mejoría de la hemodinamia y mejoría de la función sistólica del ventrículo derecho pero hay muchos otros pacientes que no responden las maniobras de reclutamiento y lo que hacemos es o lo que podemos llegar a hacer es exacerbar la situación de colapso homodinámico o sea que el ecocardiograma juega un rol importante en poder evaluar qué es lo que sucede en este contexto ¿sí? acá ven como la mortalidad de los pacientes con distrés está aumentada en medida que en medida que aumenta el volumen o el área del ventrículo derecho respecto al izquierdo otra situación en donde podemos medir o evaluar los efectos hemodinámicos y que hasta hace algunos años no estaba demasiado en claro es la posición prono ¿sí? en posición prono lo que suele suceder es que o aumenta o no se modifica el gasto cardíaco ¿sí? y en los pacientes en donde aumenta el gasto cardíaco o los pacientes en donde aumenta el gasto cardíaco son habitualmente pacientes respondedores a fluidos en donde el aumento de la presión de llenado sistémica media no medida en este trabajo pero yo ahora les voy a mostrar otro trabajo en donde existe esta medida muy probablemente sea mayor al aumento en la presión en la aurícula derecha aumentando cambios en el retorno venoso en un corazón precarga dependiente esto genera aumentos en el volumen minuto cardíaco ¿sí? además del efecto precarga de precarga dependencia el aumento de volumen minuto cardíaco en estos pacientes también hay una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y esto es por reclutamiento por cambios mecánicos generados por reclutamiento y también por mejoría en la oxigenación y disminución de la vasoconstricción hipóxica se vio en este estudio que los pacientes no que no eran precargas dependientes que no eran precargas dependientes evaluados por una elevación pasiva de los miembros previos al prono no tenían modificaciones del retorno venoso y los que tenían precarga dependencia si aumentaban su gasto cardíaco y el fundamento de la hipótesis tenía que ver con lo que les comenté con anterioridad en este otro estudio del mismo grupo se mide la presión de llenado sistémica media que era lo que quedaba pendiente y lo que podía llegar a justificar los cambios en el flujo en los pacientes respondedores y se ve que la presión de llenado sistémica media aumentó en todos los pacientes cuando fueron sometidos a prono independientemente de los cambios en el gasto cardíaco pero en los pacientes respondedores a fluidos el aumento del gradiente entre la presión de llenado sistémica media fue mucho mayor a los cambios en las resistencias venosas que también aumentaron en casi todos los pacientes y al aumento de la presión intraabdominal vámonos a los pacientes que no aumentaron el gasto cardíaco o que inclusive pudieron disminuirlos cuando eran precarga dependientes el aumento en la presión de llenado sistémica o sea el aumento en el gradiente entre presión de llenado sistémica media y presión venosa central de alguna manera o otra se vio contrabalanceado por un aumento en las resistencias al retorno venoso ¿sí? justificadas de alguna manera o otra por cambios en la presión intraabdominal y en los pacientes donde se reducía el gasto cardíaco el aumento de la presión perdón de las resistencias venosas fue mayor al aumento del gradiente de presión entre llenado sistémica media y presión venosa central esta situación es una situación de distrés respiratorio donde hay volumen reclutable habitualmente porque hay respuesta inflamatoria y los pacientes o gran parte de los pacientes están sépticos lo que podemos ver en situaciones por ejemplo de anestesia es que habitualmente no hay grandes modificaciones entre el volumen minuto cardíaco entre el prono y supino y cuando estas se producen se producen en el marco de cirugías en donde uno comprime el abdomen y el causal de la disminución del retorno venoso en estas situaciones parece ser la compresión de la vena cava inferior otra situación frecuente la cual estamos expuestos a diario en la práctica asistencial es el destete de los pacientes un alto porcentaje de los pacientes fallan al destete por causas cardiológicas y esto se debe a que la disminución o el paso de presión positiva a ventilación espontánea hace que el paciente comience con una actividad respiratoria disminuye la presión intratorácico esto es que aumenta el retorno venoso aumentando el volumen del ventrículo derecho esto puede desplazar hacia la izquierda el volumen del ventrículo izquierdo y cuando esta situación ocurre en los pacientes precarga independientes o de alguna manera u otra en los pacientes que se generan grandes cambios de presión frente a cambios pequeños en el volumen esto puede hacer que aumente la presión intracavital y se traslade a la circulación pulmonar generando edema pulmonar tanto la caída de la PO2 como el aumento del APC2 y el aumento del trabajo respiratorio también pueden inducir isquemia miocárdica con compromiso de la compliance ventricular bueno todo esto es un círculo vicioso que si uno no lo detiene o no va modificando las variables que lo determinan puede llevar al fracaso del destete uno de los primeros trabajos en evaluar esta situación fue el trabajo que ya presentó Luis en donde se ve como cuando se pone un paciente en a ventilar espontáneamente aumenta o disminuye perdón la presión esofágica como subrogado de la presión pleural y va aumentando la presión WESH a los 5 minutos y 9 minutos en este paciente llegando a valores mayores a 40 milímetros de mercurio en gran parte de estos pacientes estudiados no se encontró correlación entre la presión de oclusión de la arteria pulmonar y los volúmenes ventriculares o sea parece haber fenómenos que no tienen que ver con cambios o modificaciones en la precarga a pesar de haber habido aumentos en el gasto cardíaco durante la prueba de ventilación espontánea y esto muy probablemente se deba a deterioro de la compliance del ventrículo los dos fundamentos en ese momento parecían ser desplazamiento septal o desplazamiento del septum hacia la izquierda y la otra es el aumento de las catecolaminas y el aumento de la poscarga como generador de rigidez ventricular o disminución de la compliance ventricular y acá están todos los fenómenos determinantes ¿sí? otra cuestión a tener en cuenta o otra cuestión importante es lo que hablamos con anterioridad para responder una de las preguntas ¿qué podemos nosotros hacer antes de la prueba de ventilación espontánea para ver si ese paciente va a fallar o no la misma? en este estudio lo que se mide es el estado de precarga ¿sí? si un paciente es precarga independiente no va a aumentar su volumen minuto su volumen minuto cardíaco de forma significativa cuando le quitemos la presión positiva y esto habitualmente se asocia a niveles de presión intracavitaria altos como causales de fallo del destete en este caso la elevación pasiva de los miembros negativa o sea la precarga independencia predijo una sensibilidad del 97% una especificidad del 81% al desarrollo de edema pulmonar inducido por el winning acá lo comentan como parte del estudio la o la administración de diuréticos o vasodilatadores con el objetivo de llevar al paciente a precarga dependencia hizo que parte de los pacientes estudiados puedan ser estudiados en la prueba siguiente al otro día otra manera de aproximarse a esta cuestión y menos compleja es la de la evaluación de la presión venosa central es un estudio chileno publicado recientemente durante la prueba de ventilación espontánea y fíjense que no los valores absolutos ni los valores no los valores absolutos a nivel basal ni a los dos minutos justificaron fracasos en el destete de los pacientes pero si la modificación o el delta de presión venosa central desde el inicio de la prueba a los dos minutos de la desconexión fue un muy buen predictor o por lo menos nos demostró que esos pacientes iban a fallar por causas cardiológicas otras maniobras o otros monitores que nosotros tenemos para poder evaluar el fallo del destete inducido por cuestiones cardiológicas tienen que ver con la ecocardiografía con la evaluación del doble transmitral con las propiedades diastólicas del ventrículo y en este estudio se pudo ver que un E sobre A mayor a 0.95 o un E sobre E' medio con doble artisular mayor a 8.5 predicen un aumento de la presión WESH con una sensibilidad y especificidad muy altas buenos valores predictivos y negativos y predicen el fallo de la ventilación mecánica por causas cardiológicas y en este otro estudio se ve como un aumento en los blue points de las líneas B con un delta de 6 en líneas B pulmonares también fue un buen predictor de fallo del destete y esto bueno me habla de un cambio de patrón A que es un patrón de pulmón aireado un patrón B que es un pulmón con patrón intersticial en donde ya empieza a haber líquido en el intersticio o a nivel alberal esto es muy importante porque la difunción cardíaca asociada al winning es un estudio epidemiológico es o la incidencia es muy alta si fíjense que el fallo de las pruebas de estos 81 pacientes que fueron 283 pruebas el 59% fue por edema de pulmón inducido por el winning los pacientes o los predictores de fallo en cuanto a comorbilidades fueron el EPOC la cardiopatía estructural y la obesidad y fíjense esto importante que vimos en el otro estudio en los pacientes que tuvieron monitor cardiológico que eran 85 casos o monitor perdón de monitoreo de volumen minuto cardíaco continuo fíjense que los pacientes que desarrollaron o dentro de los pacientes que desarrollaron edema de pulmón durante la prueba 28 de los 30 tenían elevación pasiva de los miembros negativa y a estos pacientes se les dieron diuréticos en 16% perdón en 16 casos positivizando parte de las pruebas y de las pruebas positivas fíjense que casi todos pudieron o lograron de alguna manera u otra estuvarse todos los pacientes que persistían con prueba de elevación pasiva de los miembros negativa muy probablemente no iban a poder ser estuados o no fueron estuados en el plazo del estudio así que bueno muchas gracias 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 buenísimo yo tenía no hay preguntas de los de los pacientes así que me prometiste que voy a preguntar algo y a mí por qué pasaron bien ahí cuando hablabas de las estructuras de reclutamiento ¿no? ¿qué es lo que en tu servicio o vos en tu práctica es acostumbrado hacer con las materias de reclutamiento porque la verdad la repercusión y la interacción para el pulmar puede ser importante y grave entonces ¿cuál sería el mensaje? no hacer las materias de reclutamiento hacerla solo cuando haya una prueba de reclutabilidad y que esto te ve positivo como lo que vos explicabas no solo en pulmones que sí respondan hacerla con vía ecográfica tal vez monitoreando en todo momento cómo se manifiesta la concentradividad y la función de la deschis ¿qué es lo que vos haces? no nosotros en particular no usamos ya hace mucho tiempo maneras de reclutamiento esto tiene que ver con el efecto transitorio y el potencial riesgo de las mismas somos muy o tenemos un umbral muy bajo para pronar los pacientes hemos pronado pacientes por ahí con 160 de papi por el efecto positivo que esto sí ya está demostrado no solo en el sistema respiratorio sino también a nivel cardiovascular y sí las maneras de reclutamiento no las usamos frecuentemente por el riesgo que implican parece que hay bastante evidencia no en contra pero bastante evidencia a conclusión de que no tienen impacto en outcomes importantes y el potencial riesgo está evaluado y si uno la hace me parece que como decís vos tendría que tener o seleccionar demasiado bien al paciente y poder monitorizarlo de forma muy estricta durante la misma o sea condiciones que tal vez sobre todo en esta pandemia no podemos tener no tan demandante ¿Vos Luis? No, no la verdad que estoy de acuerdo con lo que con lo que expusieron la verdad que es totalmente cierto de hecho las maneras de reclutamiento han mirado en su momento de ser una una estrategia de ventilación protectora de hecho en algún punto estaba escrito a bueno a básicamente conllevar un riesgo no solamente en términos de Billy como dijo Bernardo mencionó sino como también él muy bien mostró los trabajos sobre todo la injerencia de la poscarga de lo que es el ventrículo derecho de hecho y de hecho también es muy importante mencionar que a veces del cor pulmonare que se puede desarrollar o porque nosotros estamos ventilando quizás mal al paciente por hipoxia básicamente como y expresión de la resistencia de aumento de la resistencia vascular pulmonar o incluso la hipoxia puede ser consecuencia de un incremento en la resistencia vascular pulmonar sí me parece o yo estoy muy de acuerdo con lo que es tener un umbral relativamente rápido para el prono de los de los pacientes fundamentalmente por los beneficios teóricos que tiene sí también es cierto que sobre todo en esta época se han publicado mucho acerca de los efectos adversos del prono en términos de de lo que son lesiones faciales lesiones en la conjuntiva y cosas que no se veían porque se pronaban mucho menos quizás con el justificativo de las interacciones como mencionó Bernardo es más de hecho aumentamos le podemos bajar la poscarga del ventrículo de hecho de hecho Biliar Barón tiene un trabajo también que bueno que necesitamos pero por tiempo en donde como decía Bernardo el desarrollo de cuerpo pulmonar es ronda un 30% y no es menor y de hecho en los estudios epidemiológicos que se veía donde si eso aumentaba independientemente la mortalidad en terapia intensiva hubo una terapia en Francia que no fue así y bueno y Biliar Barón era el jefe de esa terapia y la mayoría de esa terapia estaba en prono y una de las estrategias que si bien no se usa para esto en la duración de pip utilizaba ecotransesofágico y cuando empezaba detectar abombamiento de septum ya utilizaba eso como para aprender independientemente de la oxigenación del paciente hoy por hoy lo que sigue escrito o al menos según yo tengo entendido es frenar por oxigenación pero tiene muchos otros efectos beneficiosos que bueno que pueden llevar a la mejoría del paciente o por lo menos me parece eso también me parece muy importante lo que citó Bernardo en el trabajo de enero de este año del grupo de Monete y Tebul que fue una réplica de lo que ellos hicieron en el 2013 donde no había una operación sistémica media y por lo menos a mí me llamó la atención o no esperaba encontrar tanto este aumento en la resistencia en la resistencia venosa y de hecho a mí por lo menos me llamó la atención cuando lo vi y la verdad me parece que eso es un trabajo que resalta la importancia cuando pronamos a un paciente del poner el resalto bilíaco para tratar de disminuir la PIA lo más que lo más que podamos para bueno para evitar este efecto de eventualmente disminución en el gasto o por lo menos esa es mi conclusión yo creo que si uno titula PIP y rápidamente nos llega no creo tampoco que sea intelectualizarlo demasiado más que ahora tenemos mucho más entrenamiento uno titula ir por el método que le parezca más conveniente teniendo en cuenta que no genere inestabilidad modinámica al paciente y la verdad que no mejora rápidamente la oxigenación la verdad que pronarlo no me parece mal sobre todo si el paciente por ejemplo es un respondedor a fluido no sé si ustedes comparten chicos por ahí si por lo menos lo que nos muestran esos trabajos es que no tenemos efectos negativos a nivel hemodinámico en la gran mayoría de los pacientes y que los efectos positivos dependen de la precarga y de la relación o de cómo se van comportando los porcentajes de cambio entre el gradiente de presencia en la medida y la resistencia venosa totalmente cuando uno es mayor a otro puede determinar que no cambie un minuto cardíaco incluso hasta puede disminuir el gasto cardíaco en muy poquitos pacientes pero pasó y esto se debe a los groseros de la pía con compromiso a las resistencias venosas o las resistencias al retorno venoso si de hecho bueno por lo menos nuestra experiencia cuando empezamos a pronar gente al inicio de la pandemia en la primer ola muchas veces olvidábamos o no había stock para poner el resalto vidiaco y bueno ya se pasaban estas cosas y uno pensaba que a lo mejor uno lo pronó sinestabilizó pensaba en un T por el cambio de posición y a lo mejor era esto entonces me parece que esto que citaste es este trabajo que la verdad que es relativamente reciente y me parece a mí que lo que ve fisiopatológicamente es espectacular y me parece que es algo más para remarcar lo que son los efectos hemodinámicos del prono que en definitiva se va a dar interacciones cardiopulmonares que es la jornada que nos tiene hoy acá así que bueno chicos eso por lo menos de mi parte te escucho muy bajito yo también te escucho bien me acerco más a la compu ahí te escucho perfecto les preguntaba si al revés cuando salen cuando terminan la sesión o round de prono que supinan al paciente esta interacción cardiopulmonar es retroceso ¿no? les fue una mala pasada y el paciente se inestabiliza por reversión de todos los beneficios que hemos explicado de la posición prono si por lo menos yo lo he visto si 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 también y probablemente aumente si el paciente pierde oxigenación y pierda reclutamiento aumente el nivel de resistencia o la poscarga del artículo derecho y se pierda por el efecto beneficioso si era precarga dependiente en la presión de genosis química media si todo lo more estaba agrega también lo ponemos en supino y sin potencia le estaban estables y le requieren nora cuando le ponemos en supino tal cual ahí se dice requieren nora cuando vamos a prono o aumentamos la nora cuando vamos a prono si ahí se dice enviarlo con el eco a ver que esté todo bien y que se yo pero pero si pasa esto también me parece que remarca bien el tema de de bueno de otra pregunta que es el el tiempo de prono o como dicen los trabajos dosis de prono no sé cómo se traduce eso este me parece también habrá un debate el tiempo me parece mi humilde opinión no que no no soy quien para opinar de esto pero este me parece que el tiempo es un gran parámetro o sigue siendo un gran parámetro no se lo puede dejar indefinidamente hasta que esté en condiciones de guiñar el ideal pero no se puede hacer este pero pero sí la verdad que esto pasa y me parece que lo hemos hecho calculo que todos nosotros incluso la gente que nos está viendo de cuando fracasa el paciente en supino rápidamente volverlo volverlo a pronar y han vuelto a mejorar exactamente muy distinto a lo que uno estaba acostumbrado del prono precoz en los primeros días y muchas veces uno ve que bueno por lo menos en el sanatorio nosotros tenemos que hacer sesiones de 48 o 72 horas depende depende del paciente la respuesta la respuesta que tenga también hay una realidad hay mucha cantidad de pacientes obesos que es muy difícil de manipular y esto que también decía Luis y decía Bernardo el tema de la técnica de la posición que puede influir hasta en esta interacción que la contextura del paciente a veces no se puede hacer como uno quisiera como está recomendado y sí y los seguís dando vuelta y siguen respondiendo incluso en un tiempo que ha llegado el inicio de la integración si también agarramos mucho más perdón pero no, no te iba a decir que agarramos mucha más experiencia porque líneas generales o por lo menos según nuestra base de datos digamos la ocupación que teníamos por distrés respiratorio pre-pandemia era de llegaba al 30% como mucho en el peor año fue un 33% y sin embargo este año va a lo que fue al menos 2020 y buena parte del 21 era el 100% de la terapia era distrés respiratorio entonces también nos hizo por ahí a lo mejor agarrar más experiencia que el personal se entrene más a la hora de hacer estas maniobras como por ejemplo el prono con el paciente ya envolviéndolo para que quede cambiado una vez pronado y todas estas cosas que bueno que mucho personal se ha entrenado y me parece que hoy todos en general el médico el quinesílogo intensivista el enfermero intensivista tenemos ya como como claro cuando un paciente ya necesita prono y estamos por ahí demorándolo mucho ¿y ustedes cómo suelen hacer Luis en el office cuántas horas cuántas veces cuántos San Camilo en la clínica San Camilo yo vengo de ahí y en el hospital El Cruce he estado haciendo también médico de reemplazo en el sanatorio Tamendi pero líneas generales los ciclos de prono la duración del prono hemos estado haciendo 48 horas como muchísimo como muchísimo 72 la verdad que al principio fue un tema de debate pero la verdad que teniendo en cuenta solo la oxigenación se prono al paciente e independientemente de que si responda o no responda en términos de oxigenación queda pronado como un mínimo de 24 horas no es que se vuelva a supinar sino mejora el único criterio para el supino es el hecho de que empeore durante la maniobra drásticamente si no bueno si no queda ahí y de hecho las experiencias no han sido malas en esto y en el ciclo de prono ha habido gente que perdón para contestar me olvidé la segunda parte de la pregunta de hecho sin ir más lejos una buena noticia una chica una chica puérpera que bueno que se contagió COVID en el tercer trimestre de gestación donde los médicos la verdad que actuaron muy rápido actuaron muy bien les salvaron la vida a esa mamá a su bebé después se complicó y se complicó incluso con neumonía saciada la ventilación mecánica y tuvo si mal no recuerdo nueve ciclos de prono y respondieron absolutamente todos y esa chica que tiene 38 años madre de 4 hijos la verdad que es algo que a mí me pone muy contento desde hace una semana que salió de la terapia intensiva que bueno que puede conocer a su beba y eventualmente reinsertarse con su familia esto es algo que a mí particularmente me pone muy feliz y la verdad que fue un planteo che cuántas veces la vamos a pronar cuántas veces pero yo particularmente me parece y esto es una opinión personal por eso recalco el me parece uno prona y si mejora buenísimo y si no mejora no empeora tampoco entonces uno dice bueno mira no respondió mucho y de hecho hay un trabajo reciente observacional que participó el San Martín de la Plata el hospital de Rosario Cecilia González que es miembro del comité un trabajo observacional en donde en términos de oxigenación la oxigenación de los pacientes críticos con COVID hipoxémicos que se pronaron mejoró recién a las 24 horas se vio el pico máximo de mejoría en la oxigenación entonces la verdad que bueno si bien esto es observacional es un trabajo me parece bastante original que es bastante bueno bueno también nos marca el tiempo de que a lo mejor si no respondió no salir corriendo a supinarlo rápidamente porque aparte implica un riesgo de extubaciones accidentales de que se hagan las vías las líneas arteriales y eso le puede costar la vida a un paciente de esos ejemplos que acabas de relatar que a uno se acuerda mucho de esos pacientes también nosotros por lo general tracifomizamos al día 14 21 en el caso de que es un paciente que recién empieza hoy con una profunda bioseguridad en el momento de la tracifomía y por lo general hasta que llega ese momento si el paciente está con una paz y de menos de 150 lo seguimos tronando todas las veces se responde cada 48 horas 48 horas supinamos a las 4 bajadas de control y si desciende la paz y por debajo de 150 otra vez un nuevo round y vos lo ves los primeros días te cuesta más subir en la paz y por ahí el primer día en nuestro día tuvimos un chico que incubamos con 50 de paz inmediato antes del pronto pero ya el otro día tiene 120 130 a las 48 horas ya 180 200 eso eso lo ves pero bueno tenemos un par de preguntas de los asistentes que opinan sobre el delta de CO2 en esta interacción cardiopulmonar en estas pruebas funcionales y guiadas por el cobre actual me parece que el delta CO2 perdón Bernardo arranco yo perdón Antonera también pero me parece que el delta CO2 es un parámetro más que involucra digamos perfusión tisular me parece que no tiene o no guarda una relación con lo que charlaba Bernardo que si por ahí es que monitoreo hemodinámico funcional es el ideal en prono considerando que como bien mencionó Bernardo los trabajos experimentales hay varios donde el descenso en la compliance de la caja torácica aumenta la transmisibilidad de las presiones y eso incluso puede generar que los pacientes obesos pronados por efecto de la pía por efecto del descenso en la compliance de la caja torácica eran todos respondedores cuando a lo mejor no lo eran si uno mira solo el delta PP el delta CO2 es una variable de perfusión tisular que uno la utiliza como una variable de tantas como la saturación venosa como el relleno capilar que bueno que la verdad que es para guiar reanimación no sé bien si la pregunta a la cual apunta la persona que la hizo habla de de su cambio en pro o no o no o no sé si entiendo bien yo la pregunta yo entendí si tiene relación con alguna de las maniobras y coincido con vos me parece que es un trigger o es una variable que evalúa varias cosas pero en particular es una variable de hipopercusión que uno lo usa en el conjunto con el lactato la saturación venosa y la perfusión cutánea para si están afectadas estas variables de perfusión poder ver ya en un segundo paso utilizar las maniobras de evaluación de la respuesta a fluidos para ver si ese paciente puede corregir eventualmente la hipopercusión tisular en base a la administración de fluidos o si necesita otra cosa como inotrópico exacto son cosas diferentes me parece una cosa es el monitoreo homodinámico y la otra cosa son los triggers o las variables de hipopercusión tisular lo macro y lo micro claro bueno hay otra pregunta que dice en pacientes de Facundo Gutiérrez en pacientes con deterioros de la función sintólica del bebé o sucho estrecha ¿qué método de evaluación de las respuestas subidas utilizarían y cuáles no y por qué? hola ¿me escuchan ahí? hola la respuesta me parece que viene si la verdad que el paciente tiene difunción ventricular derecha y uno la constata la difunción ventricular derecha o sea la constata habitualmente se usa el TAPSE o el Doppler tisular la onda sistólica lateral del anillo tricuspidio y si esto está deteriorado habitualmente o uno podría pensar en ya no administrarle fluidos a ese paciente más si hay dilatación o un volumen ventricular aumentado con algo de movimiento septal paradojal que a veces se ve en esta situación para que se pueda cumplir o para que un paciente pueda corresponder a fluidos tiene que tener precarga o dependencia viva ventricular y en este contexto ya uno tendría un parámetro de antemano que le hable en contra a esta situación me parece si yo además de agregar a lo que decía Bernardo la pregunta que hace Facundo que me parece que es muy buena de hecho quizás si uno cuenta con bueno yo no cuento pero con métodos tecnológicos como como el pico por ejemplo medición continua de volumen minuto quizás en este caso hacer un un fluid challenge que tampoco está muy descripto como como serlo si 500 mililitros y 250 y buscar con ese con ese mínimo digamos infusión de fluidos una variación en el en el volumen metocardíaco medido o en realidad volumen sistólico que es lo que realmente hay que venir este puede hacer una una opción válida pero utilizar un test predictor antes de hacerlo en presencia de falla ventricular derecha sin ser viva ventricular la verdad que es que es muy difícil por no decir me parece que no hay ninguna si la variabilidad de la presión de pulso falla en ese contexto exacto es un falso positivo positivos o por lo menos hay poquitos trabajos pero bueno está descrito esta situación si y un test que yo podría utilizar para ver si si hay independientemente de la función ventricular de la hora de algo de reserva de precarga me parece que que está menos influido por algunas cuestiones de elevación pasiva de los miembros si uno tiene tiene algo o algún monitor de volumen minuto continuo o algún subrogado en este caso el ecocardiograma el entidal si coincidimos que es fundamental el monitoreo del volumen minuto no puede utilizarla pero la pérdida de la función ventricular o la pérdida de la función ventricular derecha en este caso antemano a mí me prende una alarma como para ver si realmente ese paciente le voy a dar fluidos o no el fluido el challenge lo que tiene de malo es que es fluido son fluidos y si hay difunción ventricular derecha hasta puedo agravar la situación hemodinámica si hay desplazamiento septal saben que es poco cuantiga de fluidos pero bueno me parece que es algo a tener en cuenta bueno preguntas de los asistentes no hay más no 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 la verdad que bueno yo por lo menos de mi parte agradecerle a la gente que se conectó fue un vivo largo bueno yo tuve algunos problemas problemas de conexión gracias Antonella gracias Bernardo por estar participando un sábado a la mañana y bueno gracias por dedicar parte de sus tiempos a estas jornadas la verdad que o por lo menos a mi me pasé un buen un buen rato aparte tengo relación con los dos independientemente y bueno la verdad que encontrarlos acá y hacer esta esta jornada fue fue lindo y les agradezco la participación le agradezco a Ariel también que siempre está ahí atrás atendiendo todo este y bueno y ya nos nos volveremos a encontrar me parece que es todo no sé si hay algo más gracias gracias Luis gracias gracias chicos un saludo grande gracias 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 gracias